Estamos en el aire. Estudió sociología, derecho y ciencias políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y a raíz de tres avistamientos ovnis consecutivos en el año 1979, seguido de diversas experiencias con este fenómeno a lo largo de más de tres décadas, se involucra en el estudio de este increíble evento sociocultural. En 1990 fue contratado por la FOTUR, Fondo de Promoción Turística para Desarrollar el Turismo Místico Estotérico en su país. Ese mismo año conduce el programa radial Encuentros Cercanos en Radio Inca FM, siendo el primero en su género. A la fecha ha publicado cuatro libros, El Mensaje de los Andes en 1993 y Dioses del Pasado, Genismas de la Arquitectura Inca en el 2006. Recientemente publicó su libro en inglés, E.T. Presence, Role of the USA, a New World Order. Su libro ha sido adaptado en versión en castellano bajo el título Presencia Extraterrestre y Nuevas Visiones del Mundo, que es el libro que el señor Longato va a presentar en esta noche, siendo también publicado en italiano bajo la edición Ánima de Milán. En noviembre de 2002 fue el único latinoamericano invitado en Adoption Symposium, celebrado en el Sci-Fi Channel vía Web TV, con la presencia de los destacados investigadores Dr. John Mack de la Universidad de Harvard, el señor Bud Hopkins y David Jacobs. En diciembre de 2005, el señor Renato Longato coordinó la conferencia sobre el fenómeno OVNI entre la Fuerza Aérea Peruana, teniendo como invitado al periodista mexicano Jaime Maussan en la Escuela de Guerra Aérea del Perú. Ha dictado conferencias en diferentes organismos e instituciones, entre ellas el Banco Mundial en Washington D.C., el Templo Mayor de Mazones del Perú, el Museo de Arqueología e Historia de Lima, el EOFO International Congress en los Estados Unidos, el Bay Area EOFO Expo en California, el ECT Conference, y también ha sido invitado varias veces al Unity Church en Atlanta, el Expo Convention y en la Society for Scientific Exploration en Colorado. Recientemente dictó conferencias sobre el fenómeno OVNI, talleres de cambio de paradigma y apertura de la conciencia en países como Estados Unidos, Argentina, Perú, México, Costa Rica, España, Portugal, Austria, Suiza, Suecia, Noruega y Alemania. Ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación de Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda, entre ellos Jeff Renz, Aquarius Magazine, Aurora Rising, Dr. Meg Blackburn, Paola Harris y el History Channel en español. Giacomo Renato fue entrevistado por la ícono de Hollywood Shirley MacLaine sobre sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI en su programa Radial. Aparte de trabajar para una compañía exportadora, se da tiempo para dar conferencias, charlas y entrevistas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, tanto en inglés como en español. Asimismo trabaja como tour leader en diversas universidades, oportunidades mostrando las enigmas y riquezas culturales del Perú, su país de origen. Le doy la bienvenida al señor Giacomo Renato Longato. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Muy contento de estar con todos ustedes en este programa de Paraterrestre. Estamos a sus órdenes para compartir y estoy seguro que esta va a ser una noche especial para todos nosotros, para entender este magnífico y sofisticado tema que tiene que ver con el fenómeno OVNI o la presencia extraterrestre. Correcto. Y también, no quiero olvidarme de mi amigo y colaborador, Carlos Delgado, que se encuentra en los controles. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ya como Renato Longato. Encantado de estar aquí con ustedes. Es una gran noche, un gran evento. Nos encontramos en transmisión simultánea por medio de Facebook, el canal de Paraterrestre, a través de Facebook Live y aquí a través del directo por medio del canal de YouTube, esperando que podamos deleitarnos, aprender y nutrirnos en esta charla que yo sé que va a ser de mucha, mucha, mucha información interesante y que nos va a abonar muchísimo para el fenómeno, como bien dijo el señor Renato, este fenómeno tan complejo. Pero para eso estamos y en esa vía estamos. El camino correcto, la divulgación de información, las entrevistas y todo esto que nos está robando. Saludamos a los amigos de Facebook Live que están conectados en este momento. Así que muchas gracias a todos y estaremos entonces dando paso al señor Renato Longato y a la presentación de su libro Presencia Extraterrestre y Nuevas Visiones del Mundo. Así mismo es, Carlos. Gracias. Y antes de continuar, le quiero también recordar a nuestra audiencia, los que no se han suscrito a nuestro canal, a favor de suscribirse, le dan al botón de suscripción en nuestro canal paraterrestre. Bueno, comenzamos de lleno nuestra entrevista, señor Longato. Por supuesto, ya había mencionado en la presentación de que usted tuvo unas experiencias en el año 1979, que es un año muy importante en ese respecto. Pero antes que nada quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Quién es el señor Giacomo Renato Longato y cómo se interesó en el fenómeno OVNI Extraterrestre? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es difícil hablar de sí mismo. Yo me considero una persona normal, común y corriente. Trabajo como todo el mundo, de un horario específico. Voy, hago las compras, ¿no? Y cuando puedo, en mi tiempo libre, me dedico a esto que me apasiona. Todo esto empezó para mí cuando yo era muy, muy joven, un adolescente prácticamente. En ese momento, mi familia vivía fuera de la ciudad de Lima por unos problemas familiares, una tragedia familiar que nos obligó a dejar la ciudad, que traía unos recuerdos a mi madre. Entonces, fuimos a vivir fuera de Lima en ese momento, en una zona de Santa Felicia, que queda al norte, perdón, al este, noreste de la ciudad de Lima, cercana inclusive a unas ruinas arqueológicas llamadas las ruinas de Puro Chuco, así como se llama, un centro astronómico, ritual, que podía uno caminar e ir a ese lugar. Fíjense ustedes, el resto eran lotes de sembrado o lotes de terreno baldíos, vacíos, en las cuales no se había construido nada. Tenemos las veredas, los alumbrados públicos y una que otra casa. Allí fue que tuve la oportunidad, para hacer la historia más breve, de tener tres avistamientos, que fueron en cierta forma consecutivos, que empezaron en abril, las primeras dos semanas de abril, y luego en mayo, cada dos semanas, cada 15 días, los fines de semana tuvieron la oportunidad de ver unas luces extrañas que estaban cerca de mi casa, que causaban apagón, o digamos, corte de fluido eléctrico, en mi casa, en el televisor, en el alumbrado público, el lugar, y al final, esto me llamó tanto la atención que yo no podía dormir de noche hasta estar a la una, una y media de la mañana despierto. Mi madre me obligaba a dormir porque me quedaba viendo las estrellas, pensando de dónde vienen, por qué no los puedo ver más, creen en Jesús, creen en la Virgen María, una serie de preguntas que después, en el mes de junio, yo me voy a dormir, en mi cama como siempre, y en eso tengo una experiencia muy onírica, una experiencia en el sueño, en el cual me despierto, me siento sobre el respaldar de la cama, veo que la puerta de mi cuarto se abre automáticamente, el cuarto estaba iluminado como un glowing natural, no era el foco, no era la luz, era una iluminación ámbar brillante, natural, que estaba allí, siento un sonido medio extraño, un tono, no lo puedo reproducir, pero un sonido, había muy suave, era como una cosa así, pero muy suave, e ingresa una mujer como de un metro sesenta, un metro sesenta y cinco, que tenía un uniforme medio perla, con un cinturón a la altura de la cintura, valga la redundancia, unos zapatos con una especie de como de, muy delicado de aluminio, pero que se detallaba muy bien, le quedaba muy bien en sus pies, porque la media de arriba abajo, se acerca hasta mi cama, un rubio muy claro, unos ojos verdes pristinos, clarísimos, llena de vida, de refugencia, muy bella, pero a la vez muy fría, y me dijo mentalmente, porque escuché su voz dentro de mi mente, que me decía, debes utilizar tu mente, me lo dijo tres veces, luego retrocedió como vino, retrocedió, se fue hacia atrás, así, retrocediendo, no se dio media vuelta ni se fue, salió por el cuarto, la puerta se cerró sin que ella lo toque, en eso no recuerdo más, me recuerdo haberme despertado, ver el techo, estaba profundamente relajado, me levanté pensando que todavía había una presencia en mi casa, todo el mundo estaba durmiendo, eran las seis de la mañana, bajé las escaleras, estábamos en el segundo piso de un chalet, bajé las escaleras pensando que ella estaba allí, porque era una presencia muy fuerte, entonces me dediqué a buscar cómo puedo utilizar mi mente, al final terminé estudiando el método Silva de control mental, el famoso José Silva, que llegué a conocer en persona también, hice el curso básico, el curso superior, me convertí en alumno número uno en ese momento, era muy fácil para mí hacer los ejercicios, era muy joven, tenía más tiempo libre, no responsabilidades como lo tiene un adulto, entonces luego formé parte del grupo Rama, y allí fue donde tuve otras experiencias, ya el grupo Rama terminó, y tengo amigos todavía del grupo Rama, tanto en el Perú como en otras partes del mundo, y actualmente me he dedicado, producto de todas esas experiencias y todo, he tenido avistamientos, he filmado ovnis con testigos, he filmado a los testigos, mientras han estado filmando, he podido sentir la presencia de estos objetos, ahora no identificados, tomar fotografías, que no se ve a siempre vista, naked eye, pero si tomo la foto, en el momento de bajarla, la computadora sale el ovni, esas fotos se envían a investigar, si ha sido trucada, la metadata de la imagen, no, es un objeto ahí, tridimensional que ha estado ahí, entonces, eso me llevó a investigar, principalmente investigar bastante sobre este fenómeno, y encontrar algunas respuestas, esto es algo que no se acaba, porque estamos investigando, que es superior, se puede decir, entonces, me ha ayudado a entender un poco más, la presencia, y creo que al mismo tiempo, como hay esto de los medios sociales, la presencia de esta tercera se ha estereotipado, en cierta forma, en forma, Hollywood ha ayudado a eso, y nosotros también, en cierta forma, algunos grupos han ayudado a eso, nosotros también, ahora la gente canaliza, recibe, yo no sé de quiénes a veces, no sé, yo no me considero contactado, yo no estoy recibiendo comunicaciones, acá rato, le digo que esto va a pasar o no, y eso, la mente no me atrae, a mí me atrae saber la verdad, qué hay detrás del fenómeno, eso es lo que me atrae, qué es lo que desean, qué quieren, entonces, he encontrado algunas respuestas, otras no, y a eso me he dedicado a escribir, el libro, presencia terrestre, y nuevas visiones del mundo, hay que tener una visión personal, que hay que cambiar, y eso cambia nuestra visión entre el mundo, y eso ayuda un poco más, a entender esta presencia, de modo amigo, de acuerdo a su preparación, y su trasfondo académico, usted estudió ciencias políticas, sociología y derecho, lo que he leído del libro, hasta ahora me parece, que desde esa perspectiva sociológica, y también desde el punto de vista político, también usted habla sobre estas consecuencias, de la presencia extraterrestre, ¿cree que el fenómeno OVNI, es exclusivamente basado, en la hipótesis extraterrestre, o cree que existe, una especie de ente externo, digamos, llámese conciencia, llámese panpsiquismo, o un ente que se retroalimenta del psíquico colectivo de los seres humanos, por decirlo así, para manifestar este fenómeno, con características tan diversas, a lo largo de la historia humana, ¿Usted cree que puede ser la hipótesis? Es una buena pregunta, si hay un panpsiquismo, o sea, varias psiques, varias mentes, eso es lo que significa, por un lado tenemos, los nuts and bolts, como la MUFON, que investiga, aterrizar, por ejemplo, la NICAP, National Ambition Committee of Real Phenomenal, MUFON y todos esos, por nombrar unos grupos, existen otros grupos, como la GEPAN en Francia, que han dado reportes muy serios, la Fuerza de Bélgica, que vieron los hombros triangulares, con policías, con todo, el caso de Boronés en Rusia, que fue investigado por Jacques Vallée, cuando antes de que caiga el muro de Berlín, él viajó, y en todo ese tránsito pasó lo de Boronés, vieron un robot, vieron un extraterrestre, niños, personas, más de decenas de personas lo vieron, entonces estamos hablando de que hay una presencia física, que puede tomarse fotografías, que hay testigos, que hay videos, hay testigos de calibre, militares, oficiales, jueces, todo, que no tienen por qué estar mintiendo, tienen capacidad, el ojo entrenado para distinguir nubes, satélites y todo eso, entonces, y existe otro, lo que yo llamo el filtro cultural, el filtro cultural es poderoso, cuando hay un filtro cultural, nosotros vemos, de acuerdo a nuestra perspectiva cultural, y eso es lo que yo a veces digo, interpreta el fenómeno igual, un latino, que un alemán, de Europa Central, lo interpreta ligeramente distinto, un ateo, un chino, un miembro de la república socialista soviética, un ruso, que ellos no creen, no tienen religión, ellos lo ven como un extraterrestre, lo ven de tal manera, lo interpreta como alguien que ha venido, de alguna especie de, universo paralelo, que tiene que ver con divinidades, como los hindúes, si es que son estudiantes del Pagavallita, o del Rajat Maravata, o lo ven, como lo ven los norteamericanos, que tiene que ver siempre, como los Greys, los aliens, que tratan de venir, y que tienen un sistema de pacto militar, subterráneo, que nunca se sabe cómo, ni dónde, ni cuándo, pero ahí está, ahí dando vueltas hace tiempo, que se retroalimente y todo eso, y eso influye en la psiquis de las personas, y eso influye en la psiquis de las personas, ¿no? O que tuvo un encuentro con pleiadianos, y se toman las fotos, entonces unas personas, estos son los pleiadianos que toman fotos, pero no dicen cuándo, cómo, ni dónde, entonces, todas esas cosas, ayudan a crear como una nube, ¿no? en la conciencia colectiva del ser humano, y a veces hay manifestaciones paranormales, en las cuales la gente cree haber tomado, que eso sea de origen extraterrestre, yo estoy hablando de extraterrestres, que aterrizan, que aparecen, que se comunican telepáticamente, que pueden flotar, o que pueden enviar un mensaje, o una imagen holográfica, y permitir tridimensional, y permitir presentarse, así como enviamos un email, no tienen por qué venir, si están en un satélite, o en algún lugar del planeta, o en algún lugar del sistema solar, envían como un masamos, nosotros hacemos como el wifi, un email, un video, se envían ellos mismos, como Star Wars, y se acabó la historia, o sea, hay que pensarlo así, entonces, lo que sucede es que, el ser humano, como no ha sido educado, ese problema, pues no ha sido educado, para entender que existe una realidad superior, por cuestiones ideológicas, religiosas, o simplemente, porque no tiene, esa experiencia, o no le atrae, simplemente no vive ligado, cuando trata de coordinar, de obtener información, de todo esto, toma de sus creencias culturales, viene alguien, y te puede decir, si es muy religioso, cuidado, ese es el demonio, bueno, pues es el demonio, que viene volando en un hombre, y hace efectos especiales, y todo, el demonio nos quiere intentar, tentar a todos, y todo eso, si hay, yo pienso, una tercera presencia, esa tercera presencia, puede ser dimensional, puede ser de algún otro plano, que nosotros no podemos verificar, con el tacto, con nuestros sentidos, y que nosotros identificamos, o se hacen pasar, por extraterrestres, hay una investigación, de Stargate, la conspiración del milenio, hecha por Lynn Picknett, principalmente, me oí el nombre del auto, son una pareja, de escritores británicos, Lynn Picknett, en la cual, ellos hablan, de cartas, que se escribían, los esotéricos franceses, en los 1880, 1890, recordemos, que París, era la ciudad luz, por la cultura, y todo, pero también, era la ciudad, donde había, mayor desarrollo, de esotérico, de Europa, junto a Praga, Chicoslovaquia, eran los franceses, que tenían estos grupos, de mediums, de mesmerizer, o mesmerismo, que era magnetismo, y nootismo, y tenían también, este tipo de reuniones, en las cuales, recibían de los superiores, desconocidos, ahí viene, se ha acuñado ese término, viene de allí, Lynn Picknett, se pregunta, en este libro de Stargate, la conspiración del nuevo milenio, muy buen libro, escrito ya hace unos más de 10, 11 años atrás, ella dice, no serán que estos mismos seres que se comunican, la gente que recibe, cree que son extraterrestres, porque ella llegó a leer las cartas, de estos esotéricos, que eran poetas, serían intelectuales, no eran cualquier persona, que puede ser orientada, era gente, educada, en esa época, que intercambiaba, estas experiencias, y reuniones, y preguntaban, qué iba a pasar, el gobierno de Francia, qué iba a pasar, contra circunstancias, qué iba a pasar aquí, qué iba a pasar allá, entonces, estos seres que venían, y esos rituales que se hacían, obedecían a la época, ahora, se hace otro tipo de ritual, porque unifica a la sociedad, no se unifica, pues en un ritual, no es cierto, entonces, si vienen otros nuevairistas, o contactistas, como querramos llamarlos, que es prácticamente lo mismo, hay una línea de diferencia, es muy delicada, entonces, la gente, que cree recibir sobre extraterrestres, a lo mejor no está recibiendo, está recibiendo de otra entidad, a la cual le ha dado paso, psíquicamente, y es un extraterrestre, hay gente que te habla, de contacto extraterrestre, o que ha visto extraterrestres, pero no te presentan, ni una foto, ni un video, ni un testigo, si tú dices, que has visto, entonces, preséntame al menos, un testigo, aunque no tenga fotos, y si tienes una foto, mejor, y si tienes un video, mejor, y si el video es de día, mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos por partes, entonces, la gente, toma inmediatamente, ¿no? reacciona así, emocionalmente, sí, esto es lo extraterrestre, difunden, entonces, lo difunden, ya la gente, sí, que los pladeanos, o que esto, que lo otro, entonces, prácticamente, aquel que se pone a reflexionar, a pensar, mucho de lo que se ve, o se habla de esto, prácticamente, es puro sonido, pura bulla, es la verdad, ¿no? Hay poco que es lo concreto, y lo concreto, requiere tiempo, requiere paciencia, lo importante, es dar lo mejor, de la explicación, para que la gente, entienda esta realidad, y entienda la verdad, de las cosas, la verdad, pues demora, pero cuando llega, llega, ¿no? Es como la luz, que en un cuarto oscuro, alguien hace una perfora, un hueco, entra la luz del sol, la oscuridad le va a decir, mira, yo he estado 100 años aquí, tienes que demorar 100 años, en llegar, a tocar el suelo, cuando la luz llega, llega, entonces, si hay, esa tercera presencia, e inclusive, pienso que hay una tercera presencia, de extraterrestres, también, de extraterrestres, en las cuales, nos manipulan, nos entretienen, uno, nos utilizan, para sus fines, porque no podemos entender, todos los fines, porque tienen que bajar, a nuestro nivel, hablarnos, y otro, otro, nos entretienen, con avistamientos, con experiencias, con todo, y la gente, comienza, a entrar, en una órbita, de pensamiento, y ideas, que terminan, siendo pensamientos, mágicos, yo no soy, no tengo, como probarlo, pero no soy, el único, que piensa así, y a través, de estos años, hay casos, muy extraños, en las cuales, se presentan, entidades, físicas, o se manifiestan, y te dicen, no continúes, con esta investigación, o le comienza, a ir mal, a la persona, entonces, he escuchado, casos de personas, que he conversado, con ellas, y en las cuales, se han dado, realmente, casos increíbles, hay el caso, de un predicador, aquí en Arkansas, lo he escrito, en mi blog, sobre los interceptores, este es un predicador, que trabajaba, para la Mufon, y para la, hacía muchos trabajos, para psicológicos, y abrió, un file, un archivo, de un médico, que dejó, un caso inconcluso, de contactos, y abducciones, porque hacía, relaciones hipnóticas, este, este, reverendo, que dirijo, una iglesia, en Arkansas, que yo he tratado, de comunicarme, con él, para hablar, pero no ha querido, hablar sobre este tema, sucede, de que, el momento, que él, tres personas, incluyendo él, se reúnen, para abrir el archivo, a desempolvar ese caso, que era un cold case, un caso frío, que había quedado, porque, este señor, el médico, que estaba haciendo, esta investigación, tiene, un encuentro, con un ser, que podríamos llamar, hombre de negro, y simplemente le dice, no continúes, porque esto te puede pasar, el tipo entró, tuvo un shock, ocurrió en su propia casa, esta amenaza, y al parecer, terminó, consumiendo demasiado licor, alcohol, terminó alcohólico, y murió, al abrir el caso, estas personas, ocurre un sismo, un temblor, en el mismo lugar, donde estaban abriendo, el archivo, tiran todo, se van, y el caso, quedó igual, que no continúen, investigando sobre, ese determinado caso, ese es algo real, eso, ese, en ese momento, no me acuerdo el nombre, lo puedo buscar, en mi iPhone, mientras tanto, pero, este, ese caso existe, entonces, si existe ese caso, pueden haber otros también, por eso, lo que yo veo, es de que, hay, determinadas, presencias, en las cuales, no, les gusta, que el ser humano, consiga saber, su verdad, y hay otros, parece que estamos en el medio, de una especie, de juego, de ajedrez cósmico, entre Darth Vader, y Obi-Wan Kenobi, y las piezas de ajedrez, somos nosotros, y no despertamos, porque hay una realidad, que busca, no bajar directamente, interferir, porque tenemos que despertar, y otra, que si, también, pero dicen, este grupo humano, es peligroso para nosotros, y continúan así, peligrosos para el sistema, porque tienen otra visión, una visión más cósmica, no tan terrenal, no tan tridimensional, entonces, dicen, hay un riesgo, con estos seres, ¿sabes qué? mejor, que se queden como ignorantes, como lo que son. Y ahora, que estamos hablando, de lleno, del contactismo, ¿estimas que el contacto, iniciado por seres humanos, con estas entidades, es necesario, y si crees, que el contactismo, podría ser peligroso, pues sabemos, a ciencia cierta, con quién, o con qué, estamos lidiando? Hay dos, eso es una, bueno, buenas preguntas, mira, lo que sucede, es que el contactismo, per se, es, cómo lo mantienes, cualquier persona, que realmente, lo busque, como me contaron una vez, una anécdota, una persona, estaba, pero muy entusiasmada, de tener contacto, y, buscaba, de todos los medios, tener contacto telepático, tener contacto, avistamiento programado, esa es la interacción básica, lo que se llama, entonces, llega a tener un contacto, telepático, y dice, me gustaría comunicarme, con ustedes, usted, quién es, soy fulano, no es tal, le responde, y la aparente extraterrestre, el extraterrestre, le dice, y que deseas saber, me quiero, quiero verlos, y la respuesta extraterrestre, le dice, qué te hace pensar, que yo quiero verte a ti, y simplemente cortó la comunicación, entonces, por otro lado, tienes también, la presencia, de las personas, que tienen un contacto, se les da, y pueden después, ese contacto se acaba, ese contacto, puede continuar, pero, a mí me parece sospechoso, cuando se reciben comunicaciones, constantemente, a cada rato, y la persona, está recibiendo cosas, que al final, si tú examinas, seriamente, lo que dice entre líneas, no se cumple, entonces, no sabe, si el contactado, está, alterando la información, porque necesita, de los grupos, o no sabe, si el contactado, puede ser, lo que yo llamo, el efecto del día siguiente, el efecto del día siguiente, tú tienes una experiencia, extraordinaria, que no puedes medir, con palabras, de supraverbal, llámese, encuentro místico, profundización, vuelo con ayahuasca, peyote, San Pedro, etcétera, una experiencia, chamánica, o una experiencia, de contacto, al día siguiente, regresas a la vida normal, como, tú puedes cargar, con ese peso, emocional, te puede afectar, tu trabajo, tus relaciones personales, o tú mismo, o te quedas callado, o lo hablas, o lo hablas, y después lo comienes a alterar, poco a poco, porque atrae mucho la atención, entonces, hay dos tipos de manipulaciones, como alguien me escribió en el Facebook, ellos no manipulan, pero también entra la manipulación, por parte del ser humano, hay gente que no ha recibido, ni papa frita, como decíamos, antes de ingresar, a live, y sucede, que te hablan de esta travesa, y no te presentan, ni una foto, ni un video, ni nada, y te hablan con un convencimiento, absoluto, y cuando lo has visto, todo está mentalmente, entonces, altamente subjetivo, para poder corroborar, tienes que tener un contacto, más allá de la comunicación, te tienen que dar información, de cosas que están cumpliendo, que se han dado, o que se dan, o en tu vida, o en el grupo, o a un nivel mayor, va a ocurrir un tal evento, en Colombia, o en Puerto Rico, o en tal lugar, ocurre, eso es, lo que se dice, directo al verano, lo demás, es el ser humano, entonces, como poder, el ser humano, es como lo que reacciona, y también hablo, de la hipótesis del iPhone, vámonos nada más, nosotros tres, ustedes para atrás, y yo, y vámonos, hace 500 años atrás, y vemos como Cristóbal Colón, está llegando a las Américas, y hace toda la ceremonia, de incorporar, a la corona española, etcétera, etcétera, nos hemos escondido, y lo vemos en el automóvil, ahí, con nuestros binoculares, y lo hemos filmado, con nuestro iPhone, después bajamos, salimos, y lo vemos a Cristóbal Colón, que nos ve moderno, con ropa, afeitado perfectamente, el cabello cortado, nos acercamos a él, y le mostramos, el video, de cómo él arribó, que viene a ser, para él su pasado, ¿verdad? demostramos esto, y le decimos, mira, entonces, vemos, papá, apretes el playback, y ahí lo vemos, cuando él llega en el bote, hace todo el ritual, el tipo, no sabes cuál va a ser su reacción, se flipea, se tira al suelo, y te dice, dioses, no sé qué cosa, es posible, ustedes, cómo pueden verme mostrar, son dioses, pues esto es magia, y solamente hay 500 años de diferencia, imagínate una civilización, que tiene mil años, ¿cómo le explicas esto? yo sé cómo funciona completamente, yo no sé ni cómo yo voy a fallar acá, yo lo aprendo y se acabó, como todo el mundo, imagínate tú, que vienen de otra galaxia, y nos quieren hablar, entonces, ¿qué le dices a Cristóbal Colón, mi estimado amigo? Cristóbal, sé bueno, pues, porque vas a venir, toda tu gente de Europa, van a deshacer todas unas culturas, la van a desaparecer con su virus, la gripe, la van a matar, porque ustedes quieren oro y plata, no es cierto, no, que queremos también, y viene la religión, no, estos son hijos del diablo, adoran al diablo, maten a todos estos, destruyen sus templos, y vamos a construir basílicas, para nuestra señora, y el señor, y el salvador Jesús, que es puro amor, pero hay que matar a esta gente, así es como se dice, a sangre, a fuego y pólvora, entonces, no sabemos cómo va a funcionar, si nos viene una civilización, de mil años de adelanto, mínimo mil años, imagínate nada más, somos nosotros del futuro, llegando al pasado, con Cristóbal Colón, no les puedes explicar, le dices, Cristóbal, porque en el futuro va a pasar esto, no nos conoce ni el plástico, ni la trajeta de crédito, entonces no tiene, mira, en el futuro va a haber guerra, en Medio Oriente, va a haber una bomba, va a haber, ¿qué cosa es esto? Y ellos están disparando, con arcabuces de pólvora, que se demoran un minuto, en disparar, cuando ahora hay un Glock, pistola Glock, de nueve milímetros, que disparas hasta treinta y dos cargas, en cuestión de minutos, entonces, ¿cómo ha cambiado todo? Si nosotros vamos a entender, que viene una civilización, nos tiene que hablar, de acuerdo a unos términos, bajar el tono, y decirte, mira, primero, cambia de conciencia, el amor, el amor es bueno hermano, tienes que cambiar, pero cuando te hablan, como tu fío de parroquia, de un cura de parroquia, te dicen, amados hermanos, ¿tú crees que un extraterrestre, va a hablar así, ese es el filtro cultural, si tú hablas con un ruso, un ucraniano, un chino, que son los mejores, y dicen, yo vi uno, y lo ni bajó, me asusté, esto pasó, esto recibí, y se acabó, van así, te hablas con un alemán, te hablas con esto, con otro, yo he hablado, yo he estado tres veces en Suecia, una vez en Noruega, conversando, me di cuenta, que había mucha mujer, teniendo avistamientos, y abducciones, ¿por qué? porque obviamente, en esas sociedades, a la mujer se le integra muchísimo más, y hay menos violencia contra ellas, y tienen hasta, hasta ganan más que el hombre, en cuestión socioeconómico, entonces es otra cultura, y da paso a que la mujer venga, hay contactadas últimamente, al principio no, dicen, ahora que hay contactadas, bueno, es magnífico, yo aplaudo eso, que existan más mujeres investigadoras, del fenómeno, que hay que apoyarlas, a las mujeres hay que apoyarlas al 100%, porque necesitamos otra visión de las cosas, en algo estamos fallando, entonces, yo pienso que estamos fallando la interpretación, no sabemos limpiar el filtro cultural, ponemos mucho de nosotros, cuando el término es completamente alienígena, foráneo, es más, para terminar y no cansarlos, hablamos de exopolítica, ¿no es cierto? Exo, es exterior, es afuera, la política exterior, que va a ser cuando, perdón, no es ni siquiera una ciencia social, ¿es una ciencia social? No, es un término alegórico, alguien ha abierto, o ha tenido un tratado, con los extraterrestres, los grises, claro, ¿cómo han firmado? Con, con, con sello notarial, y con el dedo de pulgar, el extraterrestre sabe agarrar un lapicero, una pluma y firmar, por favor, alguien que, o sea, es como que tú y yo, y los amigos de Paratres, te vamos con Cristóbal, y dice, Cristóbal, fírmame aquí, qué ridículo, por favor, por favor, no necesite, entonces, la gente entra, cuando abres puertas giratorias, entras a lugares ya insospechados, de la imaginación, y la mezcla de la verdad, con la mentira, entonces, si viene un ser, de mil años de esto, nos tiene que haber estudiado, para entender, cómo podemos acceder a la información, que ellos desean darnos, y te tienen que utilizar, así como tú tienes un hermano menor, que le dices, mira, baja despacio a las escaleras, y no te caes, y te golpeas, y después hay que ir al doctor, no, baja con cuidado, así, tienes que jugar con él, no tienes otra alternativa, entonces, a un grupo humano, te diriges de una manera, a otro grupo humano, te diriges de otra manera, entonces, los tienes que estudiar, porque como llegas, le irrumpes la realidad, le puedes hacer también daño, hay un poco de todo eso, hay un poco de gente que recibe, de quién sabe qué seres, de otra dimensión, hay gente que recibe, limitadamente, y tuvieron contactos, y se acabó, hay gente que recibe, esporádicamente, de acuerdo a lo que tienen que hacer, pueden perder la comunicación, y hay gente que recibe, y aprovecha también las circunstancias, para enriquecerse, rodearse, y creer más, sobre ciertas cosas, y cuando tú revisas, lo que han escrito, hace dos o tres años atrás, no tiene nada que ver, con lo que dicen, los extraterrestres, los extraterrestres cambian de opinión, como quien cambia de camisa, y ahí es extraño, ya sabes que, ya uno con tantos años, ya uno ya sabe oler esto, entonces, acá huele raro, ¿no? Entonces, todo esto, como se difunde, tan alegremente, en estas, selvas salvajes, que es, el internet, la gente, toma lo que cree que es conveniente, y lo redistribuye, y lo cree, y bueno, y ahí crece todo, tiene cobra vida, puluna las redes, y la gente viene y piensa, entonces, yo pienso que hay que, ver las cosas con calma, un poco más claro, porque hay mucho que enriquecernos, de saber, de este tema, porque este tema, nos dice también algo, por ejemplo, y para terminar, disculpen los que nos están escuchando, me disculpo yo, se dice que hay Marte, hubo vida en Marte, hay agua, ¿no? Y existen, capaz, microorganismos, y ya, Carl Sagan decía, que podían poner un pláncton, unas algas, sembrarlas, que podían alterar con el tiempo, la atmósfera, y podía hacerla más habitable, con oxígeno, el problema es, y no lo digo yo, lo dicen otros pensadores científicos, ese problema sería, un problema, un dolor de cabeza, si es que encuentran, restos monumentales, es decir, un muro, una piedra o algo, o una actividad inteligente, de inteligencia superior, viviendo, que quedan los restos, entonces, lo que estamos viendo, el punto rojo que vemos en el cielo, es un cementerio, y si le pasó algo a ellos, nos puede pasar a nosotros, entonces, los extraterrestres nos pueden dar, si es que hay un contacto serio, las pautas para evitar un desastre ecológico, las pautas para evitar, no ha pasado algo serio, en Puerto Rico hace poco, por supuesto, el nivel de suicidio, de la gente jubilada, o retirada, ha aumentado en Puerto Rico, lo dijo NPR, ¿por qué? porque lo podemos detener, con rezos y oraciones, yo lo dudo, bueno, el que lo pueda ponerse a rezar, bueno, fantástico, la logística también es importante, sin energía eléctrica, no podemos vivir prácticamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? si hay una, va a llegar un momento, en que el ser humano, va a poder mantener, sostenerse, mantener esa calma, esa cordura, esa coherencia, tiene que ser en equipo, no puede hacerlo solo, cuando tú tienes un contactado, te da su visión, si nosotros tres de paraterrestre, vamos, tenemos un contacto, vamos a tener tres visiones, pero al menos son tres distintas, piensa, tres casas, piensa mejor que una, entonces le dice, mira, ya sé que tus imágenes, el mensaje son de paz y amor, ¿qué quiere de nosotros ahora? ¿vamos a resolver cambiar el mundo, con revoluciones o qué? ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos nosotros, encontrar un súper alimento, que ayude el día de mañana aquí? ¿cómo podemos nosotros, ser más autosostenibles? porque hay que llegar a un nivel, la gente dice, ¿no? Conciencia cósmica, la conciencia cósmica, un momento, primero, ¿qué es conciencia? ¿y cómo la suces tú, la conciencia cósmica? Segundo, no tenemos ni conciencia ecológica, el mundo se está convirtiendo en un basural, entonces, no sabemos ni manejar la casa, que es la madre tierra, el planeta que está vivo, el aire se está enrareciendo, y si esto se enraece, todos los subsistemas, porque vivimos en sistemas de sistemas, pueden colapsar, ¿dónde están los extraterrestres que no han venido a salvar? ¿salvaron a los judíos? No, ¿salvaron a todas las culturas precolombinas que murieron millones de millones con pestes, virus, guerras y todo? No, ¿salvaron la primera guerra mundial? Más de millones de muertos, ¿salvaron la segunda guerra mundial? ¿salvaron a la de Vietnam del norte, Vietnam del sur, ahí en la guerra de Vietnam, ¿lo salvaron? ¿salvaron a la radiación? No, ¿salvaron a la radiación que cada vez Francia tiraba a naturalmente murió en la Polinesia al sur del Pacífico y ya habían tremendos terremotos en la costa del Pacífico y decían, bueno, ustedes no pueden decir los terremotos, etcétera, toda una desgracia. ¿ha venido? No, porque se mantienen neutrales. Esa neutralidad, para terminar, y quiero terminar, le da poder, porque es una presencia superior, está allí y no te dice, te dice lo que tú quieres que ellos quieran que tú creas. Piénsalo bien, piénsalo bien. Ellos te dicen, sí, vete a tal lugar, ok, me voy, y los ves. Ahora, ¿para qué me has traído este lugar? No, viste, viene un lazo muy fuerte, se desarrolla un lazo muy fuerte emocional, porque es una presencia superior. Al mismo tiempo, cuando tú le has preguntado, yo sé de varios que han preguntado, ellos no responden, cuando le da la gana, se mantienen absolutamente, ¿eso qué quiere decir? Que ellos quieren, que tú escuches el mensaje, es que ellos desean, para ver cómo, por eso es el contactado, es un experimento sociológico, el contactado, es un ser que está dentro de un experimento sociológico y el extraterrestre funciona como lo que nosotros podemos entender como un antropólogo, pero como son alienígenas, yo pongo el término antropólogo cósmico, y aquí me quedo callado por un momento. No, perfecto, eso es una, a eso iba, porque te iba a preguntar precisamente sobre el concepto que hablas en tu libro sobre antropólogos cósmicos, te iba a preguntar al respecto, después de tanta observación durante mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales, ¿tú crees que hayan aprendido algo de nosotros, bajo esa observación de tanto tiempo? Yo pienso que ellos, si nosotros, según se dice, que estos seres tienen una calidad de vida superior, porque para nosotros sería vivir en una utopía, no hay contaminación, no hay guerras, no hay enfermedades, por lo tanto, dedican el tiempo libre a la investigación y al conocimiento de los confines del universo y qué sé yo. Pueden ir a un planeta y sacar todo el database de la información de un planeta, tiene tanto de agua, tanto de hierro, tanto de oro, hay vida animal, hay vida consciente, etcétera. Fantástico. Entonces, lo que yo dije en un anterior video en mi canal de YouTube, las siete conclusiones sobre la presencia extraterrestre, el fenómeno extraterrestre, es de que el fenómeno ovni es un elemento catalizador multicultural. Como Ronald Reagan dijo hace años, ¿no? En la ONU, que pasa, siguen los extraterrestres y hay una amenaza. Todas nuestras pequeñas o grandes diferencias se disolverían y nos uniríamos para defendernos. Todo lo que puede ocurrir es lo contrario. Vienen y dicen queremos hablar con ustedes. Pero yo no quiero hablar con Estados Unidos porque ¿con quién voy a hablar? ¿Con Donald Trump? Por favor. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con China? ¿Saben qué? Ustedes escojan, tienen un mes para escoger representantes del planeta y va a tener que ser multicultural. La NASA no puede trabajar sola. Es más, hasta los técnicos y de partes de los telescopios los hacen en otros países. Entonces, unifica una presencia externa superior tecnológicamente. Uno unificaría para encontrar rompe las barreras multiculturales. Y al decir esto, es fascinante ser un extraterrestre, tener un ovni o tener un medio de enviar una sonda exploradora y ver cómo es el amanecer en el África y cómo hacen los africanos en lo bueno y lo malo en sus sociedades, que es completamente distinto a Latinoamérica, mis estimados amigos, sabemos todo, e irse en cuestión de minutos a Islandia, Finlandia y bajar a Patagonia y ver todos los colores, todas las razas, todo lo maravilloso de este planeta. ¿Cómo no nos va a distraer? ¿Cómo no vamos a aprender de cada cultura? Y si estos seres viven de acuerdo a su calidad y condición de vida, a su intervención genética que se han hecho mil años de los nuestros, pueden haber visto la caída y subida de imperios y civilizaciones y aprender. Ellos deben saber cosas que nosotros ya ignoramos. Si existió la Atlantia, si existió la Lemuria, si la zona del Esfinge era un vergel como Puerto Rico, había porque había pues caída de lluvia y la caída de lluvia se mostró estos casos de Anthony West y otros investigadores como Robert Scotch y demás. Entonces, aquí hay algo que nos permite entender que si hacen ese rol, terminan tratando de llegar, ¿cómo le puedes llegar a un ser humano? ¿Cómo le puedes hablar? y ¿cómo son sus sociedades? Al tener ese poder de ingresar, están actuando directa o indirectamente como un antropólogo que se ingresa a una cultura, se inserta y se sienta como ha hecho esta investigadora que investigaba a los gorilas, se sentaba hasta que llegó a comunicarse con los gorilas. O sea, que se infiltra en la sociedad. Sí, exactamente. Lo que pasa es que si hace 200 o 300 años, como la teoría del iPhone de Cristóbal Colón, imagínate mil años atrás, íbamos al Medio Oriente donde estaba pues Oriente Grecia y Roma, pero había, el Medio Oriente se ha sido la cuna de la civilización, ahí tenemos la India, la China, son milenarios. Entonces bajaba o bajó en su disco en el Subimana, o bajó en un barco volador, o bajó en un caballo de luz, que si no tiene ni triciclos, ni la rueda o algo, entonces, o son los ángeles, que significan anuncios o embajadores del Señor, vienen pues de lo alto, ¿dónde van a venir? Vienen del cielo, ¿y qué más del cielo? No sé, pero de ahí vienen, y nos han dicho estos códigos morales, son héroes civilizadores, nos han dicho esto, esto y esto, ¿qué nos pueden decir? Si tú lees el libro Deuteronomio en el Antiguo Testamento dice, no comas estos animales que están en el río, ¿por qué? Porque te da una peritonitis y te mueres, no comas carne de cerro porque tiene más capacidad de infección, no comas, te das cuenta, ah, practica la circuncisión, hasta la circuncisión falta practicar como un ritual para los niños, ¿por qué? Porque evita la transmisión de enfermedades venerias, es mejor para la higiene y para que se produzca un pueblo que viven en unas carpas y hay que sacar el agua y que la tienen que hervir para tomar, nos hemos olvidado de eso, que podemos tener nosotros esto inmediatamente solamente con detenerme y enfriarlo y volverlo a tomar más tarde porque tengo refrigeradora, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista que ellos han infiltrado, sí, porque a medida que pasan los siglos lo que hacen es ablandar la conciencia colectiva de la humanidad, muéstrate, 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 viendo la tecnología, viendo la tele, tenemos las cámaras celulares, entonces los Sesta 3 están por todos lados siendo filmados, algunos son trucos, otros son muy buenos videos, hay videos espectaculares, entonces dice, la gente, el común denominador dice, sí creo, ese es el primer paso, ablandarle la conciencia colectiva a un planeta multicultural, esa es la gran diferencia. Bueno, y hablando de sistema de creencia y todo lo que has analizado hasta el momento, quisiera pasar a otra parte del libro que tú analizas muy bien y es el hecho de las apariciones marianas o las apariciones de la Virgen, ¿por qué dices que fueron proyectos psicológicos? Sí, en términos de, mira, en términos de servicio a inteligencia, cuando hay un operativo de inteligencia, usan maniobras psicológicas, side ops, en inglés, lo que hacemos en inglés es side ops, operaciones psicológicas, en el cual el efecto psicológico es el que queda, como alguien dice, el que pega primero pega dos veces, el efecto psicológico es importante, los romanos decían, tienes la mente, tienes al hombre, tienes al hombre, tienes la mente, quieres ser esclavo, pero sigue siendo libre en su espíritu, entonces es diferente, entonces todas las apariciones marianas, las principales conocemos, las de Fátima, la Virgen de Lourdes, la de Garabandal, que me atrae muchísimo, las de Ruanda, en África, las de Mergoyur, si lo pronuncio bien, en Yugoslavia, todos son jóvenes, principalmente mujeres, todos son de pueblos remotos, no saben ni leer ni escribir, son de villas, que están allí, como la de, yo estaba en Fátima, y yo he estado en, aquí en México, en la Basílica de la Virgen Guadalupe, entonces, se aparece un ser, femenino, automáticamente, por ser un pueblo católico, y justamente estoy acá usando un t-shirt de Porto, Portugal, porque estaba allí, lo asocian con la Virgen María, ¿no? En el caso que viene todo esto es, hay un patrón, niños de extracción, agrícola, agraria, obviamente, con un nivel educativo, ¿no? una vida muy sana, y obviamente, archicatólicos, obviamente, no hay otra, no era como antes, debe entender la gente, no había mormones, no había testigo, va tocando las puertas, eso no había, no había lo que hay ahora, la gente debe entender eso, que el predominio siempre fue cristiano, y su versión es, pero el católico, entonces, vamos al caso de las niñas de Garabandal, en las niñas de Garabandal, aquellos revisan los, de las cuatro niñas, una de ellas ya falleció, ahora ya son señoras de edad, no quieren saber nada de esto, realmente, una de ellas falleció, y la Virgen le dijo, tú morirás por tus pecados, en el futuro, y después la mujer tiene un problema, fallece de un cáncer, o sea, la madre, la Virgen María, la madre de Jesús, le habla así a una niña, de 11, 12 años, y le dice, vas a morir por tus pecados, porque hay trauma para la pobre, esa es la madre que te quiere, tu mamá diría eso a un niño, mi madre diría eso a su hijo, o estaría rezando a que Dios lo cure, uno, dos, cuando hablan, ya adultas hablan, y dicen, sí, venía la madre santísima, dicen ellas, y nos mostraban, al bebé de niño, al bebé, baby Jesus, al niño, al niño Jesús bebé, ahí está el detalle, ahí está la carne del asunto, o sea, estos extraterrestres, son tan hábiles, en su ingreso, afectar el electromagnetismo del cerebro, ponerlo en la enfermedad, le mandan una previsión holográfica, como a los niños, a las niñas, las cuatro niñas gravandal, les gusta, a qué niña no le gusta jugar con muñecas, a qué niña no le gusta jugar a la mamá, obvio, entonces, le mandan al niño Jesús, o sea, Jesús que murió a los 33 años, y está en el cielo, regresa ahora como bebé, lo reducen, a eso voy pues, y los niños, las niñas la cargaban, y te acuerdas cuando lo cargamos, no tenía peso, dicen, revisen bien, no, porque es un milagro, la Virgen puede hacer todo, no, ahí hay una manipulación, o sea, te lo traen al niño Jesús, no te lo presentan de 15 años, no te lo presentan de 20 años, no, te lo traen de baby, entonces las niñas están ahí cargándolo, y te acuerdas que casi se me cae por el hombro, por la espalda, decían ellas, entonces, ¿qué? que estaban, es una manipulación psicológica, punto, ahí hay, entonces, ¿eso lo va a hacer la Virgen María, o lo va a hacer una entidad de inteligencia extraterrestre? Lo va a hacer una inteligencia extraterrestre, obvio, que hay información, acaso nos dijeron, por los pecados de iglesia, van a llevarse a muchas almas, que son justas, no, la abominación, entonces la pedofilia, porque el Vaticano no aprueba, la abominación era bandal, porque dijo la verdad, ¿cómo pueden ser niñas de 12 años decir la verdad? Y cuando un psiquiatra, ahí está el nombre de psiquiatra, que he visto los reportes del psiquiatra, que dice, María Conchita era, pues, muy fuerte, muy sana, tenía una belleza física, y también espiritual, muy hábil, tanta interacción, pues mueve también las neuronas, mueve también el campo electromagnético, se impregna en una realidad superior, ¿no? Entonces, dice, ella, cuando entraba en éctasis, era más dura que una estatua de mármol, ¿perdón? Entonces, hay una distorsión de la realidad, o de algún, debe ser como un microondas, algo, que la deja en un estado tan rígido, y cuando le metían alfileres, o le prendían los fósforos cerca de las pestañas, las chicas ni siquiera parpadeaban, y cuando ha habido casos de cuatro adultos, mínimo cuatro adultos, mínimo que tengan 65 kilos de peso, mínimo, ¿no puede mover una niña de 12 años? ¿Qué tiene qué? 30 kilos de peso, entonces una niña así, obviamente, cuatro adultos, mínimo 70 kilos, que en 7 por 4, 28, 280 kilos de peso, moviendo una, no pongo con una niña, ¿por qué? Estaba rígida, estaba como una energía de, de, de I Ching, de Tai Chi, que es en estos budistas, monjes que, te tocan y te lanzan, entonces, hay una manipulación, del tiempo, del espacio, y de la percepción de la realidad, de estos seres, ellas veían a la Virgen, nadie más lo veía, ellas estaban conectadas con estos, caían de rodillas, sobre la piedra, y no se arañaban las piedras, las rodillas, caminaban de espaldas, se podían prácticamente poner, en más de 45 grados de espaldas, que ningún corte sionista o yogui lo puede hacer, y la espalda, así de espaldas, con las rodillas dobladas, se mantenían en estado de éctasis, entonces, ¿qué hay? Bueno, para que vean que es la Virgen, le vamos a poner que han tenido la comunión celestial, la hostia, es una hostia que recibieron, etcétera, etcétera, bueno, ya usas el truquito ahí, pues, ¿a quién le estamos dando? O sea, ¿no le vas a dar lo mismo si es Buda? Vamos a donde los chinos, que salga un gordito pelón, como es Buda, o era un flaco, ya no sé, Siddhartha Gautama, y diga, bueno, pues soy Buda, y te voy a dar este mensaje, ¿a qué referencia le pones? ¿Qué referencia? tienes que ponerle una referencia, para que llegue el mensaje, el mismo caso del indio Juan Diego, se le aparece, aunque era antes un templo, le aparece a la Virgen, pero dice, ¿sabes qué? Mándale esto al arzobispo local, bueno, lo hace, ¿y qué hace después? Ingreso más, es el ingreso más fuerte y poderoso de la Iglesia Católica en el Virreinato de México, gracias a la Virgen de Guadalupe, entonces, hay o no hay manipulación psicológica, desde mi humilde perspectiva, existe, y por lo tanto, si ha existido antes, está existiendo hoy en día también, la cosa es que cuando uno se da cuenta, la narrativa cambia, como me dijo un investigador chileno, cuando le das la contra, te dan las respuestas, muy interesante, muy muy interesante de por sí, y como un comentario, esto que estás diciendo ahora, se me parece mucho también a los casos de experiencias cercanas a la muerte, porque dependiendo de quién sea, en qué cultura vive, pues la experiencia va a ser diferente de un cristiano, de un budista, de un hindú, y se va a recrear este escenario, donde es muy familiar a la persona que fallece, y tiene esta experiencia de cercana a la muerte, muy parecido a estos fenómenos, y entendemos que pueden estar muy relacionados también, así que vamos a seguir, acá paro gran parte de las preguntas, y quisiera que mi compañero y amigo Carlos Delgado, también intervenga, pero antes, quiero recordarle a nuestros amigos, que están tanto en Facebook Live, como que están en nuestro canal de YouTube, para terrestres, que también pueden hacer preguntas, y les voy a pedir por favor, que cuando hagan las preguntas, las hagan, pues escriban, pues las letras en mayúsculas, para así poder reconocer fácilmente, que son comentarios, y que son preguntas, voy a pasarle entonces los micrófonos a mi amigo Carlos, adelante Carlos, gracias Pablo, y gracias a todos los compañeros, para terrestres, que se encuentran hoy, sintonizados, a través de todas las redes, y ha sido una experiencia, muy interesante, lo que el señor Renato, nos ha estado, compartiendo, entre manipulación, y este tipo de, de trayectorias, que se ha dado en algunos casos, y distorsiones, y todo esto, yo creo que tenemos aquí, un buen punto de partida, para llegar quizás, a una denominación, o a catalogar un fenómeno, señor Renato, de acuerdo a la trayectoria, donde se han dado los hechos, donde un hermano mayor, como usted muy bien lo describió ahorita, hacia un hermano menor, trata de hablar, de quizás una manera más bajita, en un tono que se pueda entender, hacia un lenguaje, un poquito, más digerible, y en ciertas ocasiones, he visto algunos contactados, hablando que se sienten en paz, pero es una paz, que más bien, refleja un debilitamiento corporal, versus la paz, que uno puede sentir, aún en medio de un conflicto, podríamos catalogar, estas entidades, como buenas, o como malas, es una buena pregunta, yo pienso, que hay dos, en general, como le dije al inicio, hay una tercera presencia, de extraterrestres, que no nos van a hacer daño, no nos van a dar a un virus, acabar con nosotros, simplemente, nos entretienen, y nuestra mente, comienza a divagar, y buscar cosas, salidas, experiencias, lo que yo llamo, el caramelo, entonces, nos quedamos con el caramelo, siempre, pero es un caramelo radiactivo, un caramelo radiactivo, te lo comes, es dulce, pero adentro, te carcome, porque tu mente, tu intención, todo está con respecto al fenómeno, y te terminas, lentamente, desligándote la realidad, y teniendo, más, y poderosos, edulcorados, pensamientos mágicos, otros, que vienen a comunicarse con nosotros, dicen las cosas muy concretas, muy directas, dependiendo a la persona, dependiendo a la experiencia, y otros, en esos casos también, lo que nos dicen, nos lo dicen de una manera, que pueda ser, obviamente, digeridos a nosotros, como dije en un momento atrás, la experiencia del iPhone, con Cristóbal Colón, que casi siempre la digo en mis presentaciones públicas, es, que tenemos que bajar el tono, y decir, nosotros no sabemos exactamente, cómo viven ellos, no sabemos si hay una nube tóxica, rodeando su sistema, que le está debilitando el ADN, no sabemos muchas cosas, no sabemos si están en conflicto, en otro tipo de conflictos, con otras razas, no sabemos si están estables, y todo, y buscan, obviamente, el desarrollo del ser humano, entonces, hay, lo que se llama, mensajes positivos, existen, y eso significa, que también, tiene que ser de una manera, dada, paulatinamente, no lo pueden dar todo de golpe, en las cuales, la persona comienza, a desarrollar, una suerte de comunicación, guiada por ellos, pues, a la hora, ellos son los que controlan el contacto, nosotros, no podemos controlar el contacto, ellos lo controlan, por lo tanto, ellos tienen que controlar, el medio ambiente, y a la persona, para dar un mensaje, o para una determinada experiencia, ¿qué necesidad tendría un ser humano, de contactar, a una entidad, extraterrestre, interdimensional, quinto dimensional, dentro de su proceso, evolutivo, conciencial, terrenal, es necesario? no, no, le puedo decir, que mi mejor experiencia, que me ha dejado una huella en la vida, es una experiencia mística, ha sido una experiencia mística, en la cual, yo viví una expansión de conciencia, por un promedio de 8 a 10 horas, de una, profunda, sensación de paz, y de coherencia, y de iluminación, que realmente, son sin ningún fenómeno, el fenómeno, un ovni es exógeno, es decir, es exógeno, es como que alguien, toma una, y viene, es exógeno, es real, y es exógeno, el otro, es endógeno, es interior, es lo, es lo exotérico, y lo esotérico, entonces, no es necesario, esto, no nos hace, aquellos que han tenido contacto, son seres humanos, comunes y corrientes, que después lo pueden aplicar, y rescatar, lo positivo, de todo ello, sí, si hay, obviamente, algo positivo, hay vida afuera, es inteligente, no me hizo daño, me dio una información, mi vida ha cambiado, me toca, me preocupo más, la mayoría de las personas, de acuerdo al investigador, John Mack, el desaparecido, doctor John Mack, psiquiatra de Harvard, decía, toda esa gente, que tenía, estas experiencias, de abducciones, por casos de abducciones, terminan, haciendo yoga, se vuelven vegetarianos, terminan haciendo, activismo, político, protectores del medio ambiente, hay un cambio, si es bien llevado, orientada a la persona, encuentre un cambio, y por otro lado, tienes a las personas, que buscan un cambio interior, que no tiene por qué ser, a través solamente, el presidente extraterrestre, yo no pondría, como un solo patrón, o camino, el presidente extraterrestre, nos va a liberar, nuestra inconsciencia, no, es el día a día, el cambio de conciencia, el tratar de ser mejores seres humanos, y preocuparnos, lo que sucede aquí en la tierra, en nuestro planeta, en nuestra familia, para poder entender la vida mejor, y llevarla a la mejor manera posible. Gracias señor, de verdad que fue, me agradó mucho la respuesta contundente, se nota muy convencido, y eso es importante reconocerlo. Yo como Renato Longaz, en este escenario, presente, dentro del área geográfico, que quizás nos encontramos, California, Puerto Rico, es un área occidental, y en gran parte del mundo, la mayoría de los seres humanos, y las personas, se encuentran ocupadas, en sus deberes y compromisos, tanto familia, como cuestiones laborales, ¿cambiaría algo en su vida, saber que no estamos solos, en el universo, a esas personas, que están atendiendo, sus compromisos, deberes, y su, hasta sus cuentas, de banco, y su finanza? Eso es el efecto, del día siguiente, eso, no sabemos como una persona, puede cambiar, el efecto del día siguiente, es que la persona, al día siguiente, del evento extraordinario, sea cual sea, incluyendo el fenómeno extraterrestre, regresa a la realidad, al día siguiente, hay que tomar el bus, hay que tomar el metro, hay que lidiar con el tráfico, nuestro automóvil, e ir a trabajar, en muchos casos, trabajos que uno no desea, hay que cumplir, porque hay que pagar, porque tienes que ir a tu casa, proveer para tu familia, para ti, necesidades, etcétera, como todo el mundo, que tiene que tener sus cosas, entonces, sí, sí, un nombre hipotético, vamos a utilizar el nombre de Ashtar, es lo hipotético, que venga ahora mismo, a la isla de Puerto Rico, aquí donde yo estoy sentado, en este escritorio, y me diga, este Carlos Sabierto, quiero hablar contigo, deseo hablar contigo, porque hay unas cosas, que hay que cambiar en tu vida, y necesitas, hacer unos ajustes, ¿no sería eso un abuso de poder? Porque si estamos hablando, dentro del escenario, de una entidad, alegadamente, más evolucionada, con una alta tecnología, no se supone que cada, átomo del universo, tenga su, naturaleza, y su, estado de vivencia, sin ser alterado, ¿no sería como una alteración eso? Ese es, ellos, eso es lo que sucede, es una buena pregunta, porque ellos pueden, interferir, al interferir, desean saber, qué le va a pasar a esa persona, esa es la razón detrás también, una de las razones poderosas detrás de todo eso, qué le va a pasar a la persona, cómo le puede ir bien, o mal, pueden confiar en el ser humano, pueden confiar en nosotros, que podemos mantener una línea, pueden hacerlo, hasta qué punto decimos, ya basta, no quiero más comunicación contigo, respetan el ira y el vidrio, se retiran, o la persona comienza a tener, esa serie de problemas, porque me han dicho esto, lo tengo que cumplir, como sea, etcétera, etcétera, termina creando un culto, o un grupo alrededor de él, termina investigando, termina aportando esa experiencia, que ilumina un cambio, también de conciencia, y tiene una perspectiva diferente, de la vida, ahora bien, el que tiene, el encuentro de una civilización superior, con una inferior, si es, lo han dicho todos, hasta Richard Hawking, Carl Sagan, y otros, puede ser traumático, no conviene, al momento, como estamos viviendo, que sea un encuentro masivo, alteraría, hasta la producción, financiera, o qué sé yo, de nosotros, del planeta, entonces, lo que sucede, es que, ahí viene el resultado, no es lo mismo, un contactado de los 50, de los 60, de los 70, ahora que existe todo esto, me refiero, a que estamos hablando, de California, Puerto Rico, como antes, era imposible hacerlo, ¿no? Y sucede, de que, ahora se puede dar, esos también, al mismo tiempo, estos mensajes positivos, esos mensajes positivos, hay mucho, de Dantesco, hay mucho, de fin del mundo, hay mucho de esto, ese es el problema, que a veces, ese es el riesgo, en todo experimento, hay un riesgo, en todo, el trabajo, hay cosas, que tenemos que hacer, aunque no nos guste, quedarnos hasta tarde, y terminarlo, porque son los deberes, que tenemos que hacer, esos factores, no lo pueden dar, ¿por qué? Una razón muy importante, el sistema no ayuda, me refiero, al sistema, occidental, financiero, si queremos hablar, del sistema, en general, del sistema, del petróleo, dólar, y financiero, Wall Street, están fatigados, el sistema no ayuda, la gente está altamente estresada, el sistema de vida, nos está ahogando, esta es una sociedad de consumo, que cree, que es infinita, no nos permite, tener esparcimiento, sano, recreacional, todo, hay mucho estrés, el sistema, no funciona ya, entonces, se hace más complejo, se hace más difícil, entonces, una de las cosas, es que ellos quieren ver, cómo funciona, este ser humano, a qué estrés, a qué nivel, a qué cosas pasan, si es que todavía pueden continuar con una persona más, para dar su información, al mismo tiempo, yo pienso que ellos van a continuar, y hasta sé de casos de niños, de niños, que están teniendo experiencias, y ellos lo ven como algo muy natural, no lo ven como extraterrestres, que los hermanos mayores, no lo ven como una presencia normal, de cuando en cuando, y son vigilados por sus padres, obviamente no voy a decir nombres, pero eso está ocurriendo en estos momentos, o sea, el plan continúa, ¿por qué? Porque tarde o temprano, si nosotros nos vemos de aquí, la larga data, tarde o temprano, tiene que haber una generación, en las cuales puedan tener la responsabilidad, y la coherencia, de mantener un contacto, y beneficiarse con una cultura inferior, en vez de ser absorbidas, toda cultura superior, absorbe al inferior, y lo peor es, la alienación cultural, o lo que es peor, la dependencia psicológica, eso es grave, destruyes a toda una cultura, no puedes hacer eso, tienes que esperar, es intergeneracional esto, entonces vemos que es cosa seria, vemos que conviene, seguir determinados casos, vemos que conviene ver, cómo continúan, mire, estoy tomando fotos, yo recibo fotos, de gente, no las publico, porque no es mi papel, que dicen, tengo unas fotos excelentes, que pueden ser analizadas, y todo, si viene alguien y dice, no, esa foto es así, pero no te la han contado, cómo te la han tomado, qué hay detrás de todo eso, la persona, y todo, hay, siguen ellos, utilizando los medios, para entrar, porque tienen ese poder, que es poder, poder, la capacidad de hacer lo que uno desea, no es cierto, eso es básicamente el poder, pero cuántas clases de poder hay, hay varias clases de poder, lo que estamos hablando, es poder subliminal, es poder económico, poder político, etcétera, este es poder subliminal, que es mucho más sutil, que puede, puede ser intergeneracional, tiene que ser intergeneracional, para que abarque futuras generaciones, desde que George Adams, que dijo, yo vi, tuve un contacto con extraterrestres, etcétera, etcétera, hasta la fecha, han pasado más de 60 años, entonces, apareció una nueva jerga, llamada contactado, que es un contactado, dice que se comunica con extraterrestres, viene el otro término, abducido, no abducido por un criminal, abducido por extraterrestres, todavía, después vienen los grupos, de investigación, los grupos de contacto, el contactismo, y toda esta cosa, comienza a crecer, hasta que se va a filtrar, porque va a empezar a filtrarse, es inevitable, se va a colar, y va a quedar, la información más contundente, y los casos más serios, que sí pueden intentar, sin garantizar éxito, porque hay un riesgo, en este sistema, que todavía que vimos, que no apoya esto, que hay intereses creados, que no permiten apoyar esto, debe entender la gente, hay intereses creados, que no permiten apoyarlo, para, que el ser humano, trascienda, y obtenga los beneficios, materiales y espirituales, de un contacto, con una raza, poco a poco, porque, mucha luz, too much too soon, hace daño también, mis estimados amigos, ¿cómo se considera usted, un investigador activista, o? Eso tiene interés, nunca había escuchado, investigador activista, no está mal, yo me considero, un investigador amateur, me gustaría ser, un investigador a full time, entonces, dedicaría, más mis recursos, de tiempo, y mis contactos, para explotarlos al máximo, y dar a conocer, a la gente, todo esto, por el bien común, ¿no? me ha vuelto activista, por las circunstancias, muchos saben, que soy miembro, de una asamblea distrital, es un puesto, normal, dentro de un partido, soy demócrata socialista, yo me declaro, un liberal, demócrata socialista, estoy a favor, de ciertas acciones, aquí en Estados Unidos, y entre una de ellas, es, no, obviamente, que exista, la capacidad, de educación, salud, para todos, los ciudadanos, de este país, como ocurre, en otros países, es increíble, lo que está pasando, entonces, ¿esto por qué? Porque no puedo cambiar las cosas rezando, hay que salir a votar, y hay que ser, y me preocupa, obviamente, la negación del cambio climático, entonces, por esta administración, tengo que apoyar, lo que mi corazón me dicta, por el bien común, no por mi bien, sino por el bien colectivo. Usted, digo, no resuelvo rezando, ¿es figurativo, o usted tiene algún tipo de creencia? No, yo soy, yo soy católico, yo soy bautizado católico, yo respeto al Papa, creo en la autoridad, en la autoridad de la religión católica, que puede hacer mucho bien, una palabra del Papa, lo escucha un millón de, mil millones de personas, y la gente habla, este Papa está cambiando las cosas, en la medida de lo que puede, porque está en una institución muy compleja, es todo un estado o nación, Vaticano es un estado, pero vamos a parte, yo rezo, para tener, yo pido, cuando yo creo conveniente, no lo hago a la hora determinada y nada, para poder inspirarme, y encontrar la verdad, de mí mismo, eso es lo que yo hago, entonces, al mismo tiempo, el padre Robert Cansomagno, que es el actual director, del Observatorio Vaticano, ha dicho en una entrevista, la pillé ahí, la encontré en la entrevista, dijo, bueno, la verdad, la gente que cree en la presidencia terrestre, no cree en la religión, ¿qué espera el padre? Pues obviamente, la presidencia terrestre, destruye muchos mitos, entre ese vacío allí, de que los ángeles, y esto, y habrá la tierra prometida, los carros de fuego, que lo ha hecho Von Danden, y que en hasta la saciedad, y otras personas más, como Immanuel Velikovsky, que hablaba de los extraterrestres, antes que Von Danden, que es un psiquiatra, de la teoría del catastrofismo, muy bueno, Immanuel Velikovsky, tuvo trabajos excelentes, en los años 50, sobre cómo una fuerza extraterrestre, podía haber estado, y tenido contacto con, un grupo de, una caravana de, de errantes, en el Medio Oriente, entonces, obviamente, yo creo en eso, pero, también, estas experiencias, han roto mis esquemas, y pienso que, me permiten entender, un poco más, lo rico, profundo, y maravilloso de la vida. Es interesante, que estemos, y me gusta esta dinámica, porque veo que, se está abriendo un poquito más, aquí en Paraterrestres, creo que, creo que de esta entrevista, van a salir muchas, muchas, este, shares, me van a compartirlo, mucho, porque es algo relevante, y me gusta esa dinámica, este, más de 40 años, cuando, esa experiencia, 1979, usted tenía 18 años, aproximadamente, me corrige, de esos tres avistamientos, 17 a 18 años, 17 años empezó, 17 años, de ese tiempo para acá, hoy, hoy día, 2018, quedan vestigios, que puedan servir, como algún, interferente, o facilitador, entre sus investigaciones, ha habido dos, ha habido de todo, ha habido de todo, ha habido de todo, ha habido de todo, ha habido interferentes, si se refiere así, o con interferencias, y aspectos benéficos, uno, es que he conocido, gente maravillosa, eso es el valor, la riqueza, de todo esto, he conocido gente, gente que me ha abierto la mente, me ha explicado, los he escuchado, y me han hecho entender, cosas muy interesantes, gente que ha tenido experiencias, en las cuales, han sido muy enriquecedoras, para ellos, y yo he visto el cambio, en estas personas, no, gente que no, ni siquiera habla, ni está, en Facebook, tan activos, u otros, lo mantienen en un perfil bajo, mi respeto, para esas personas, que lo han escogido, de esa manera, no, por diversas razones, y eso hay que respetar, interferencias, obviamente, primero, la más típica, interferencia, era de que, la gente, cuando yo hablaba de esto, pensaba que yo estaba, un poco zafado, que era cosa de momento, porque era muy joven, y todas esas cosas, entonces, no conocían mucho, y yo, a medida del tiempo, comencé, a investigar muchísimo más, hasta que, un momento dado, me di cuenta, que algo estaba mal, me di cuenta, que algo no estaba bien, en todas estas comunicaciones, canalizaciones, encuentros, experiencias extraordinarias, que lo vi a mi hermano, como si, mayor, como si fuese, un gran amigo, nos encontramos, nos abrazamos, y todas esas cosas, un momento, primero, mi hermano mayor, yo tengo hermano mayor, y tengo un hermano menor, somos tres hombres, yo no voy a decirle, a un extraterrestre, los guías, hermanos mayores, yo tengo mi hermano mayor, de sangre y de espíritu, acá en la tierra, yo no estoy conviviendo, con ningún extraterrestre, las palabras son poderosas, entonces dije, empezó la jerga, el slang, contacti, que ya ha ingresado, porque esto, esto es la ufología, es una, el contacti, es una subcultura, es marginal todavía, no se acepta, 100% por la sociedad, aunque está en el fringe, está en el, y más se pone, con todas estas cosas, que están pasando, segundo, los guías, mis guías, y lo he dicho antes, mis guías fueron, mi padre y mi madre, esos han sido mis guías, en las buenas y en las malas, cuando estaba enfermo, cuando estaba contento, cuando venía con buenas notas, cuando venía con buenas notas, en la escuela, como todo el mundo, y te guiaban, hasta que te dejan solo, esos son mis guías, si tú le pones la carga, de esa, hay que saber utilizar, la definición de las palabras, si tú le pones la carga, la definición de palabra, a un ser, que tú dices, ahí están los guías, porque viste pasar una vial, y recibe una comunicación, los guías no dicen esto, los guías de qué, son extraterrestres, que te están dando una información, que tienes que analizarla, o es el contactado, con la antena, el que recibe, pone lo suyo también, hay algo que hay, que verlo con calma, la gente inmediatamente salta, y lo esparce, entonces, los guías fueron mi padre, y mi madre, son extraterrestres, que tienen un interés, en ver cómo avanza la cultura, antes que nos, porque no está yendo bien las cosas, entonces, hay un interés, no nos han eliminado, al menos no nos han eliminado, no nos han amenazado, no nos pueden amenazar, nos saltan un virus, y se acabó, malogran el sistema electromagnético, de la tierra, con cuatro estaciones, en diversas partes, alteran el, y nos viene un patatuz cerebral, y nos caemos ahí, y se acabó, y el mundo es feliz, los animales son felices, y en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Porque hay algo todavía, que queda de esperanza, en el ser humano, y por eso, nosotros, vemos que hay, como experiencia, la riqueza de la experiencia, está lo bueno, lo malo, y lo feo, y esas cosas, me han pasado a mí, pues en un momento dado, para terminar, estimado amigo, yo llego, dije, aquí hay algo, me detuve, y durante tres años, me puse a ver bien las cosas, decir, qué cosas estoy creyendo, entonces, hice un filtro allí, de muchas cosas, boté, como quien cambia de casa, ciertas cosas, que no pueden quedarse, la ropa vieja, y todas estas cosas, por decirlo así, y me quedé, con lo bueno, poco, pero bueno, lo sustancial, eso es, investigar, es importante, que crees, es determinante, hemos estado hablando, suficiente, y extenso, en cuanto al contactismo, le agradezco, que haya arrojado, mucha información, y sus conocimientos aquí, y su experiencia, que es vital, en este tipo de temática, ¿qué diferencia, podríamos ver entre lo que es, un canalizador, y un contactado? prácticamente lo mismo, el contactado, tiene que demostrarte, que contacta, se hace un preco, un avistamiento, preprogramado, con testigos, en las cuales, dice, va a pasar, eso es una interacción básica, en las cuales, dicen, voy a tal lugar, va a aparecer, a tal hora, usualmente, siempre aparecen, a las nueve, nueve y media de la noche, por alguna razón, y aparece la nave, la gente lo ve, dice, eso confirma, que sabían, que ellos iban a pasar, o esa nave, a control remoto, iba a pasar, yo no sé, si está tripulado, no, eso no sabemos, ahí está la nave, están los videos, ahí están los testigos, ahí está toda la algarabía, todo, ahí se nutre, una fuerte emoción, una especie de, tribalismo, ahí del grupo, que es normal, por otro lado, la gente, también, la gente también, tiende, muy parte, del espíritu humano, es, buscar, elementos, no, fuera del ortodoxo, que le ayuden a entender, cosas de su vida, la astrología, el tarot, la canalización, los canalizadores, siempre han estado presentes, inclusive, fueron prohibidos, en el antiguo testamento, aquellos que invocan, los espíritus, los chamanes, invocan los espíritus, los chamanes, entran en trance, a través del psicoactivo, que es algo externo, lo toman, hasta algo externo, lo toman, los otros de la nueva era, los otros de la nueva era, que vemos, muchos que canalizan a fulano, otra entidad, entran, pienso que canalizan, ahora, ¿a quiénes canalizan? No lo sé, yo conozco a una chica aquí, yo he ido hace dos meses a una reunión, que ella canaliza al maestro Jesús, ella cree que canaliza al maestro Jesús, lo que dice es muy hermoso, yo no sé si ella canaliza exactamente a Jesús, pero ella dice que canaliza, entonces, hay obviamente una comunicación con el contactado, hay una recepción, cómo lo filtra, cómo lo entiende, ese es ya el ministerio de cada persona, y el otro canalizador recibe y canaliza de una entidad, qué entidad, hasta qué punto, tú lo ves en el tipo de vida que lleve, si comienza a recibir cosas, y comienza a desvariar, y comienza a hablar cosas fantásticas, algo más está pasando allí, ya no es Jesús, si es que ella cree que es Jesús, o Antarcherán, o alguna entidad de Sirius y todo, y otra cosa es importante, uno no puede abrir su conciencia, no puede abrir su conciencia, a entidades desconocidas que no sabemos, pocas personas pueden hacer canalización, hay una predisposición desde la juventud y la niñez, las personas que tienen eso, y te lo dicen muy seriamente, lo hablan muy cosas, y te dicen cosas personales de tu vida, claro, pero tiene que ver con la capacidad psíquica, pero otro es, que personas que reciben, y te cuentan unas historias hermosas, cuando tú revisas todo eso, son solamente eso, una hermosa narrativa, criterio común, sentido común en todo esto. Muy interesante, sobre los protocolos CE5, ¿ha escuchado hablar de ellos? Doctor Stephen Greer, ¿no? Sí. ¿Qué le parece dentro de su opinión? Me parece que el señor Greer cobra 2.500 dólares, ¿verdad? Desconozco. Yo sé que le cobra, está hace poco sacado, y está abierto ahí al público, recibo sus e-mails, y dice que cobra 2.500 dólares por, forma parte de embajador del espacio, y le funciona, el término que él cobra, cobra 2.500 dólares, yo no tengo para gastar 2.500 dólares, convertirme, lo respeto, si me dicen, estoy diciéndolo en público, no gastaría 2.500 dólares, pero que funciona su CE5, Close Encounter of the Fifth Kind, que él habla, es eso que hemos visto en videos de otros participantes, de CE5, que muestran avistamientos en Shasta, en Joshua Tree, en Florida, en Pasalacqua, en Florida, en otros lugares, donde hay estos lugares que son como rutas, ¿no? Hay una percepción colectiva, de todo un grupo que emite, una intención, porque esa es la parte de lo cuántico, la parte de la modifica, es la conciencia modifica el tiempo y el espacio, se logra una comunicación, de alguna forma u otra, y estas naves aparecen, son filmados, y ya ven, mi técnica existe, hay diversas técnicas, hay diversas técnicas, algunas son más ritualistas, otras son directas, no necesitan nada, simplemente es comunicación, directo, indirecto, y se acabó, cosas que he visto, a personas que lo han hecho, y se acabó, nada de ritual, ni omni, mantras, directo al grano, ¿no? Y otras que utilizan ciertos mantras, ciertos juegos de luces electrónicos, que utiliza el señor Greer, y se da, ahí está, porque hay videos, ahí está, porque hay testigos, lo que no me parece, son los 2.500 dólares, eso no me parece, y por eso lo dije. Bien, vamos entonces a, vamos entonces, ¿verdad? con las preguntas de los amigos, es que, ¿qué has visto Carlos en Facebook Live? Sí, aquí hay un amigo, voy entrando por aquí inmediatamente, así que, mira a ver si por ahí en YouTube, yo vi una pregunta ahorita, sí, ah, ok, dice aquí John, John Carty A, a través de la página Facebook de Paraterrestre, nos pregunta, ¿y las experiencias espirituales de los cristianos? ¿Qué son? Las experiencias espirituales de los cristianos. ¿Cómo se puede interpretar la experiencia cristiana? Bueno, es el filtro cultural, es el filtro cultural, si uno ha nacido en una nación, como Puerto Rico o Latinoamérica, el 90% es católico, va a tener experiencias cristianas, va a tener experiencias asociadas a los apóstoles, a los querubines, a todo ese universo católico, cristiano, que existe, si la persona es budista, va a ver a Buda, existe un, en mi libro está, existe la, ahí está la respuesta, existe el casco de Dios, God Helmet, que está en mi libro, en mi libro, es un neurocientífico norteamericano, radicado en Canadá, que tiene la capacidad, dice, puedo hacerte ver a Dios, y esto es muy interesante, ponen un casco, llevan a un individuo, a un cuarto cerrado, hay una ventana de por medio, en la cual el señor está afuera, sin tocar a esta persona, la persona está perfectamente relajada, sentada, le ponen un casco con magnetos o imanes, este señor controla, la capacidad electromagnética, que afecta al cerebro, de acuerdo a las investigaciones, que se han repetido, que las ha filmado, y que las tiene él reproducidas, tanto escrito como visual, con testigos, con las personas, si la persona es atea, fíjense, le ponen este casco, recuerda momentos de amor puro, con su madre, o con un ser amado, si la persona es católica, va a ver a la Virgen María, o a Jesús, si la persona no es, creen en, es hindú, tiene alguna, va a ver a Krishna, y si la persona es budista, tibetana, va a ver a Lama, o a Buda, los filtros que identifican, esa creencia superior, afloran en la superficie, de su psique, de su mente, y es lo que dicen, otras personas, habiendo tenido, esta experiencia del galvan, el casco de Dios, dicen, sentí presencias, alrededor mío, no había nada, todo ha sido filmado, entonces, las experiencias, de los espirituales, los cristianos, porque son cristianos, siempre están asociados, al cristianismo, a la iglesia católica. Adelante. Si tengo una pregunta, de nuestro amigo, y colaborador, Héctor Jucino, y que hay de los abducidos, que han tenido, malas experiencias, que los ayuda a ellos, consecuencias fatales, quizás depresión, muchas, muchas cosas malas, ¿quién los ayuda? Lamentablemente, el señor, el doctor John Mack, falleció. Yo he tenido oportunidad, de compartir, varios días, con el señor Mack, no en una conferencia, no en una conversación, no sentado en un auditorio, he tenido la oportunidad, de estar, a estar en una casa, y estar anualmente invitado, a este lugar, en el cual, estuve, por tres años consecutivos, no solamente yo, obviamente, tres a cuatro días, a puerta cerrada, en un lugar privado, uno de los invitados, estrella, obviamente, cada vez que iba, era el doctor John Mack, entre ellos también, Bob Hopkins, hay Cielo Hopkins, y el único que queda, en la trilogía, de los investigadores, de David Jacobs, que queda, obviamente, debido a su estudio, de Harvard, y al saber hacer, regresiones, regresiones hipnóticas, profesionales, porque le abres, la mente al ser humano, y le sacas, le abres la caja de Pandora, y tienes que saber cerrarla, y eso es cuando yo dije, anteriormente, que las personas, que han tenido abducción, terminan, son de los estudios, de él, terminan, haciendo trabajos, a favor de la ecología, yoga, se vuelven vegetarianos, o se vuelven, porque otros animales, entonces, hay experiencias traumáticas, el caso de Travis Walton, su ex esposa, me dijo que Travis Walton, no, y aquí hay algo interesante, sabemos que Travis Walton, para los que no conocen, estaba, era un leñador, estaba con crew, con un team de amigos, que venían de trabajar, hay de cortar árboles, veo una luz, como una especie de colina, sale de la camioneta, se sienta, le traigo puesta, luz poderosa, los amigos dicen que no vaya, él va, un haz de luz, lo absorbe, desaparece, no lo ven por un par de días, los amigos son considerados, de homicidio culposo, por la policía local, porque desapareció el tipo, que usted cuento, quién se lo crea, por favor, obviamente, no, ustedes lo mataron, tenían un problema con él y todo, la cosa es que cuando Travis Walton, está en el ovni, ve que los grises, no, lo quieren agarrar a la fuerza, tirarlo a una camilla, y examinarlo, y él, imagínate, esa lucha de vida o muerte, que haya podido tener, se peleaba, y, de repente, los grises, estos seres, cabezones, ojones, los malos de la película, que siempre son los grises, se detienen, y se van, y aparece un ser, un humanoide, más alto que Travis Walton, y aparece un humanoide de cabellos largos, y tú le dices, venimos de este planeta, le dan una explicación, y lo regresan a la tierra, entonces, no son los grises que son manipulados por otros, no son ese ser humano, como dijo el otro amigo, que tienen el poder, de alterar la vida de un ser humano, y darle un efecto traumático, y que ellos están utilizando los grises, para hacer los trabajos sucios, lo mandan quizás a las minas, para sacar elementos radioactivos, y se mueren, se mueren, porque fueron creados genéticamente, es un decir, es un ejemplo, que estoy hablando, de los grises, cómo puede ser utilizado, se han sido utilizados también, para reducir físicamente, un ser humano, para someterlo, sin sus consentimientos, porque aquí, hombre, en sus cinco cabales, se va a dejar llevar en un ovni, y que le metan unas agujas, y le saquen, ya saben los que saben, o que le sacan aparte de la sangre, ¿verdad? O entonces, terriblemente traumático, el nivel de trauma, hablaba John Mack, era de nivel de violación, es un nivel muy grave, de trauma, no es un susto cualquiera, no me asusté, y no quiero ir por ese callejón oscuro, porque me da miedo, obviamente, hay peligro, el sentido común, te dice que no vayas, pero eso fue lo que, ahora, John Mack, creó el Peer, Prior, for Extraordinary Experience Research, que ya desapareció, y tenía teólogos, antropólogos, y todos, ¿cómo podían ellos, llevar a la persona, y sacar lo que dije en un principio, lo beneficioso del contacto, dentro del traumático, para aplicarlo en su vida, ¿cómo? Es igual, una persona ha sido testigo, de algo muy desagradable, una matanza, una cosa, ¿cómo le das estabilidad? Porque es algo nuevo, no estamos hablando de ser humano, sino algo en contra de un ser humano, estamos hablando, de que un alienígena vino, y tomó a este ser, por la fuerza, y tuvo este tipo de experiencias, entonces, hay ese bloqueo hipnótico, bloqueo mental, que a veces, los extraterrestres, a veces ven al extraterrestre, como un policía, con unas luces de patrullero, pero era una nave, era un ovni, que lo había, o lo había, ¿qué ves? Veo en la carretera, que me paro un patrullero y todo, pero te has demorado cinco horas, para llegar a tu casa, no ha existido ningún reporte policía, no hay patrulleros en esa zona, ¿qué ha pasado? Le hacen una hipnosis, había tenido un contacto, había sido abducido, entonces, ¿cómo haces tú sacar todo eso? Igual, en experiencias traumáticas, que lo debo en mi libro, de Betty Barney Hill, y acá hay un caso especial, de típico, de típico contacto, como experimento sociológico, abducido, Betty Blanca, anglosajona, año 1961, Barney negro, ¿en época de qué? Del upper height, no tenían derechos, los ciudadanos negros, ni para votar, tienen un contacto, de 1300 parejas, en el acuerdo al censo, del año 61, que habían 150, aproximadamente 150 millones de habitantes, en Estados Unidos, cada 1500 parejas, eran una pareja biorracial, y bien en la margen, en la sociedad, o muy limitada, o actividad cívica, obviamente, hasta ahora existe racismo, entonces, ellos escogen una pareja, no de caucaso, de la clase media, escogen una pareja dispareja, por completo, en un país que estaba recién Martin Luther King, luchando por hechos civiles, y justo les caen los extraterrestres, y los abducen, no tiene todos los medios, para hacer esto como una, regarse como pólvora, y hacerse conocido, y que se hizo conocido, hablando de lo que pasaba, en el año 61, muy diferente, televisión blanco y negro, una serie de cosas, y ellos se sobrepasaron, John Mack, nos consiguió los cassettes, estaban en cassettes, y nosotros escuchamos, la regresión, del psiquiatra que la hizo, que inicialmente pensaba, que Betty Barney Hill, tenían un trauma muy distinto, porque no querían estar extraterrestres, y escuchar los alaridos, de pavor, de Barney Hill, se te paran los pelos, porque no es un alarido, de que tengo miedo, el tipo grita, como alguien que quiere arañar la pared, e irse por la ventana, es traumático, claro que es traumático, obviamente, entonces, no hay, murió Bud Hopkins, pero Bud Hopkins, y yo estaba en Chelsea, New York, en su loft, y nos mostró el lugar, donde hacía las regresiones, con trípode, con cámara, y su anterior esposa, la ex esposa, Trixie creo que se llamaba, se llama, nos mostraba los files, y él hacía, pero él lo hizo, porque era también, él fue el pionero, y fue el que invitó a John Mack, a hacerlo, pero John Mack era el profesional, entonces, como el pionero cometió errores, pero fue el que empezó el trabajo, de abducción, de hacer conocer, esta nueva realidad, entonces, eso es, lo que sí, se presenta en estos casos, y no hay, en estos momentos, que yo tenga en mi conocimiento, un profesional, que tenga, el, el, el background académico, para poder llevar, al ser humano, a poder entender, una experiencia tan traumática, como es la abducción. Sí, este, yo quisiera, hacerte, aprovechar, este momento, para hacer una pregunta, señor Longato, aprovechando, de verdad, que usted, ha tenido la experiencia, de vivir en los Estados Unidos, y ser latinoamericano, nació en Perú, le pregunto, ¿cuál es la diferencia fundamental, entre la visión, de los estadounidenses, del fenómeno ovni extraterrestre, y la visión, de los latinoamericanos? Como vengo de un país, en vías de desarrollo, mi visión es distinta, obviamente, para mí, como dije, en un momento dado, mi casa, donde tuve la experiencia, quedaba cerca, una ruina arqueológica, cosa que no existe acá, soy de una, sociedad, que es católica, tradicional, que tiene más de 5 mil años, de antigüedad, los restos arqueológicos, de Caral, lo demuestran, en época de los egipcios, nosotros ya estábamos aquí, ¿no? Antes de que sea, el reinato del Perú, antes de que sea Perú, estaban los incas, y otras decenas de culturas, que convivían, y peleaban entre ellos, y todo lo demás, o sea, mi background es ese, vengo con una creencia, mágico, religiosa, donde la gente cree, en el mal de ojo, y una serie de cosas, ¿no? Como típicos pueblos latinos, la cosa es que fuimos nosotros cuna de un imperio, entonces, vienes aquí a Estados Unidos, y el Estados Unidos es una sociedad postindustrial, o industrializada, entrando a postindustrial, porque es una sociedad que solamente tiene 200 años, con mucho avance material, científico, tecnológico, y de consumo extremo, entonces, lo aventó a través de Hollywood, hablando en criollo, y en pocas palabras, lo aventó a través de Hollywood, entonces, el americano, le gustaría que, ser ellos, que tengan el contacto, y ellos salvar al mundo, obviamente, con tanta película de John Wayne, y Rambo, y todo eso, ha influenciado, y siempre caen, en la teoría de la conspiración, el problema es que, hay mucho teoría de la conspiración, que ya está, rooted, está enraizado, en el norteamericano, y de todo lo que tiene que ver, con los organismos, de la CIA, del FBI, y que existe, obviamente, y si es cierto, un encubrimiento, de todo esto, buenos trabajos, lo ha dicho Richard Dolan, el historiador del fenómeno OVNI, aquí en Estados Unidos, y hay otros, pero principalmente, yo me he dado cuenta, que el americano, tiende a ver eso, hay, algunos investigadores, Norio Hayacabo, es muy bueno, Norio Hayacabo, de México, obviamente, si ustedes quieren, estudiar sobre ufología, tienen que leer, Jacques Vallée, Jacques Vallée, tienen que leer, los grandes ufólogos españoles, de los 60's, los 70's, tienen que leerlos, Michel Aymé, el francés, que era, a quien Jacques Vallée, le nombraba como su mentor, imagínense ustedes, Jacques Vallée, hay, La Carta de los Tres Herejes, es un libro, que se lo recomiendo, se lo encuentran en Google, en Amazon, La Carta de Tres Herejes, entre Jacques Vallée, Michel Aymé, y este señor, que me he olvidado, ya desaparecido, investigador, para la ufología de España, excelentes cartas publicadas, entre ellos, de los casos, a los que llegan a tocar un muro, impresionante lo que hayan averiguado, para su época, me quito el sombrero, entonces, hay que ver, que si hay, mucho por aprender y conocer, si hay, y también hay que ver, que esto puede seguir avanzando, siempre y cuando no pegamos nosotros, la brújula, por eso es la diferencia, no puede dar igualmente, los franceses, son muy buenos investigadores, los franceses, son muy buenos investigadores, y tienes también, los grupos alemanes, muy buenos, la teoría de los antiguos astronautas, excelentes investigadores, muy aparte, de Von Däniken, que es suizo-alemán, más, el sistema de entretenimiento, que es, los medios sociales, la televisión, todo, ha traído, a que esto sea, un entertainment, está mezclado con un entertainment, por la, obviamente, Hollywood nació en Los Ángeles, y eso influenciaba mucho. Ya como, ya que estamos en una, era bien interesante, en Estados Unidos, a raíz del 16 de diciembre del 2017, a través del New York Times, con la noticia de David Fravor, y lo que captaron las, estos Machine Gun Camera, las cámaras de, de las mediadoras de estos aviones, y el tema, que siempre estamos, prestando un poquito más de atención, sería la divulgación, admisión oficial, por parte de una nación, de que no estamos solos, y que tenemos contacto extraterrestre, o que ellos están, en contacto extraterrestre, a extraterrestre, ¿quién tú crees que va a ser el que va a dar la noticia? Esa admisión, China, Rusia, Estados Unidos, te refieres al caso, de Tom DeLonge, también involucrado, en todo esto, difusión, pero, lo que ha pasado, es que si salió, si no me equivoco, salió también, un video, de la fuerza de la norteamericana, un oficial, que para algunos investigadores, dicen demasiado perfecto, traen un oficial, y disculpa que te interrumpa, me refiero, a lo que el señor, Stephen Bassett, está haciendo, a través del congreso, en los Estados Unidos, que buscando una divulgación, una admisión oficial, ¿se dará primero en Estados Unidos, o se dará primero en Rusia, o en China? Yo dudo que se dé, yo dudo que se dé, tenemos muchos problemas, y, aun si se da, no va a cambiar nada, la admisión, lamentablemente, en estos momentos, no va a cambiar nada, lo peor que está pasando, es el cambio climático, lamentablemente, esa es la verdad, para mí entender, humilde entender, esta admisión, si las Estados Unidos, dudo mucho, porque yo, tal como el reporte, de la GEPAN, de los franceses, al final del reporte, dice, que la investigación, que ellos habían realizado, había tenido, poderosas trabas, por parte de qué país, Estados Unidos, existe, una organización, transnacional, que debe venir, de este país, porque tiene los recursos, y tiene los presupuestos, black budgets, que nadie sabe, cuántos millones, de millones de dólares hay, que una parte, está destinada, a obtener, cualquier tipo, de información, referente, a tecnología, o conocimiento, de esto, por la potencial, liberalización, y destrucción, del sistema, el sistema, que rige actualmente, es liderado, a través de Wall Street, el dólar, y el petróleo, eso afectaría, el sistema norteamericano, de dominancia, que existe, en estos momentos, entonces, porque esto, a la larga, esto afecta, se afecta a la religión, afecta al sistema, porque el sistema, no funciona, ya sabemos, que este sistema, tiene que tener, cambios fundamentales, crear revoluciones, de conciencia, eso es peligroso, para un sistema, imperante, que quiere mantener, su poderío, como del lugar, geopolítico, como del lugar, entonces, el hecho, de que ya se esté dando, poco a poco, y Steven Fácil, que hace una forma, educativa, de poder, dar a conocer, a todos estos, investigadores, miembros, retirados de las Fuerzas Aéreas Armadas, todo eso, yo pienso, que todavía le falta, a Estados Unidos, un poco más, yo no he visto, ningún libro, publicado, como el del señor, fue en salida, que es del ejército chileno, con permiso, de sus superiores, hablando del fenómeno extraterrestre, y dando conferencias, yo no conozco, aquí, a una oficina, de investigación, del fenómeno ovni, de la Fuerza Aérea Norteamericana, en el cual, cada cierto tiempo, dan reportes, oficiales, por parte de una entidad, creada, dentro de la misma Fuerza Aérea Norteamericana, no existe, en Francia, hay organizaciones, que trabajan con el gobierno, en Inglaterra, en otros países, aquí en Estados Unidos, la primera potencia, es todo al revés, no hay, no existe, la NASA dice, no sé, no puedo saber, no sé nada, entonces, hay intereses de por medio, exactamente, yo pienso que hay intereses de por medio, muy serios, porque tienen que ver, con el sistema, de vida, que promueve este país, con su sistema, de ejercer influencia, y poder, porque comienza esto, después, no lo van a poder detener, una vez que ingrese, y no lo van a poder detener, no, yo pienso que esto, va a venir de una forma, completamente distinta, yo me atrevo a decir, en mi libro, dos cosas, que va a venir, por un sistema, de revelación, por parte de científicos, y académicos, que van a tener gente, que salir, y decir, he filmado, he visto, yo soy un PhD, soy un premio Nobel, tengo esto de acá, a mí no me van a venir, con cuentos, yo he visto esto, y muestra un video, muestra, muestra, hardcore results, nuts and bolts, demuestra eso, y va a generar, una serie de apoyo, siempre que sale primero, tiene ese riesgo, pero, va a salir ese apoyo, segundo, es que exista, un chantaje, un cosmic blackmail, lo que llamo, un chantaje cósmico, es decir, en un futuro, no muy distante, inteligencias extraterrestres, porque no creo que sea una sola, puedan obligar, a decirle, al gobierno de Estados Unidos, o tú haces estos cambios, o esto puede pasar, lo que viene, si has creado, te podemos aminorar ciertas cosas, pero tienes que aceptar, que nosotros, y abrir todo, a pesar de que vayas a perder el poder, porque no estamos hablando de Tupa, y estamos hablando del planeta, y eso es algo ya, un ballgame muy serio. ¿Y crees que tenga que ver también, el hecho de que, ahora se abre una nueva carrera espacial, y que esto va a ser más obvio? Ah, eso es muy curioso, ¿te refieres a la carrera espacial, o al poner, al Space Force, que ha creado Donald Trump? Bueno, eso es como, algo aparte, pero yo me refiero, a que ahora, estas corporaciones, están proveyéndole servicios a la NASA, están creando sistemas de propulsión nuevos, están creando estas nuevas tecnologías, como Robert Bigelow, con su empresa, que está creando estos módulos espaciales, el turismo espacial, por ejemplo, es toda una nueva carrera, este espacial, ¿tú crees que eso tiene algo que ver también con esto, estas nuevas tecnologías, y para poder llegar y volver al espacio, ¿qué opinas sobre eso? Eso es una, bien, excelente, porque, el de, Bronson o Bronson, de Virgin Atlantic, también quiere hacer turismo espacial, ¿no? Correcto. Y creo que hay otro tercero más, por ahí va a entrar Elon Musk, Elon Musk, SpaceX. Claro, yo estaba en la factoría de Tesla, en Fremont, al norte de California, me quedé maravillado, no voy a hablar, porque no es parte de la pregunta, pero es eso lo que pasa, un dato para todos los amigos, que nos están escuchando aquí, en Paraterrestre, que yo no lo hablo mucho, hace cuatro años, estuve en Boulder, Colorado, y tuve una escena, entre la escena, en el medio de la escena, tengo la foto y todo eso, estaba John Schwestler, John Schwestler, es uno de los beneméritos fundadores, de la Mufon, ha participado en plataformas, de lanzamiento de la NASA, ha estado en Florida, en Cabo Cañaveral, ha estado en Texas, él fue quien ha apoyado, a Franklin Chan Díaz, astronauta costarricense, que ya ha recibido, un apoyo, para la construcción, de cohetes a plasma, que ya lo había tenido, porque vio con cámara, no infrarroja, sino ultravioleta, de uno de los transbordadores, de Challenger, cómo entraban naves, bajo ultravioleta, cualquier país no tiene eso, que entraban a nuestra atmósfera, y él dijo, estos son plasma, entonces plasma es un aumento de transporte, y se puso a trabajar, quien le dio, la patadita inicial, fue John Schwestler, estuvimos cenando, y me dijo una cosa, que lo voy a dejar, a buen entendedor, pocas palabras, me dijo, mira, me sacó, tengo su tarjeta, hablamos y todo, yo me reúno una vez al mes, esto la gente, disculpen que me rían, con Jax Valley, y Bigelow, a cenar, el mismo Bigelow, que quiso comprar el rancho maldito, en Utah, no sé qué lado, había pasado, el spirit walker, el spirit walker, el spirit walker, el skin walker, el skin walker, exacto, que es un lugar que ya, porque ponían el tripo de la cámara, y aparecía en otro lado, venían entidades, y era un lugar que, quien estaba investigando por Bigelow, Jack Vallée, quien estaba ahí, pasando todos los datos, la MUFON, acaso no le vende ahora la información, a Bigelow, y con quien estoy hablando, con el señor John Schwestler, y que tienen una reunión, cada una vez al mes, esa gente sabe más, mientras la gente está hablando acá, que el extraterrestre, los híbridos despleyadeanos, me tomó una foto con ellos, o que los grises han hecho un trato ahí, que se encuentran, que hay una puerta interdimensional en Irak, por eso está ahí, por favor, qué ridículo, todas esas cosas, ya me dan risa, entonces, todo eso, con todo respeto, que se merece a la gente que cree, discúlpeme, pero soy sincero, entonces, todo eso te va a decir que, mientras la gente cree, que el área de 51, vamos al año 2800, seguimos hablando del área de 51, o de Ras, o el que cayó, y que hay un enano, y que la agarraron, magnífico, la agarraron, pues lo tienen ahí, y que, eso te dice que, hay gente, que ya sabe lo que está pasando, y se lo va a pasar a la empresa privada, y yo le dije, es posible que Viguelo, en su estación allí, que piensa hacerlo con una especie de lonas, que está orbitando en la estatósfera, como 400 kilómetros de altura, orbitando a esa altura del planeta, perdón, ¿qué sucede? Puede un turista, si pongamos tú, te ganas la oportunidad de viajar, yo me voy a viajar, porque aquí es el último viaje de mi vida, me largo el espacio un rato, ¿no? O sea, voy, vámonos, de repente, en el contrato, porque te van a firmar un contrato, obviamente, y decir, ¿puedo filmar? Sí, lleva tu cámara, ¿no? Entonces, te entrenan para flotar, o estás amarrado ahí, y si ves un ovni, y si estos, en sus cámaras, que tienen que tener cámaras, comienzan a filmar ovnis, y como son empresas privadas, los sacan, se acabó, por el ingreso de la empresa privada, o sea, los medios que pueden venir, pueden salir fuera de lo común, inesperados, no por las vías clásicas, a través de CNN, a través de Fox Channel, o a través de, qué sé yo, va a salir por otros medios, y va a salir si mantenemos la naturalidad del internet, va a salir, hay gente que debe tener videos, impresionantes, que eso, pero, hay un riesgo al ponerlos, su vida, ya sabemos, puede cambiar, y todo, lo va a empezar, lo destruyen, o qué sé yo, lo tienen guardadito, bajo la mesa, y todo, yo sé de una investigadora mexicana, que me mostró en su casa, hace tiempo, un VHS, en el cual, por los nervios, y todo, se ve una nave que baja, la ha publicado, no me lo mostró, yo dije, no, mi respeto, esos videos, se analizan, no hay trucaje, no hay nada, ¿no? Pero son cosas que existen, entonces, si hay la posibilidad de que, por otros medios, como Elon Musk, que tienen tanto dinero, tanto, con la tecnología, Bigelow y todo, van a sacar, es decir, bueno, existe, Bigelow ya ha dicho, que existe el fenómeno extraterrestre, Bigelow ha dicho, Elon Musk, este quiere irse a Marte, no es tonto, no es tonto, porque Marte es la nueva presa, que, para los chinos, también, para todo el mundo, y Elon Musk quiere estar ahí, Franklin Chan Díaz, que ya lo sabía, está su laboratorio en Guanacaste, o Guanacaste en Costa Rica, yo llegué a hablar, con la hermana mayor, de Franklin Chan Díaz, no con él, porque, no me va a dejar hablar con él, obviamente, ¿no? entonces, claro, y eso es lo que está pasando, o sea, yo pienso que esto puede llegar, de un momento a otro, de una manera increíble, y que puede abrir, ya dar el paso, a que esto se difunda, de otra manera, más inesperada. Wow, tremenda información, y, de verdad que, hemos aprendido muchísimo, esta noche, ya nos hemos pasado, un poquito del tiempo, ya llevamos horas, y 40 minutos, pero ha sido, un diálogo extraordinario, y creo que, un final, un final de cinco estrellas, perdón que te haya interrumpido, Pablo, pero es que, realmente, esto ha sido, un bombazo, como decimos, acá, en la isla de Puerto Rico, con lo que acaba de culminar, el señor, Yacomo. Bueno, yo me gustaría, irme a Puerto Rico, o sea, uno de mis, top 10 list, que tengo, irme a ir al yunque, ¿no? El lugar dice, que pasa muchas cosas, ahí yo quiero estar ahí, ¿no? Y yo creo que, el aresivo también. Está bien, traigase un subredo activo, hay otra cosa más interesante, que investigar. Sí, no, hay otro punto. Yo sé que hay otros puntos, obviamente, ustedes tienen lo suyo, y es, por algo, es una isla muy especial, por algo, las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Dejémoslo así, por el momento, pero, tengo, tengo yo deseo de visitar Puerto Rico, ¿no? Y aprovechar y hacer las exploraciones, y, y bueno, quizás tener la oportunidad de conocerlos en persona, y conversar mucho más en privado. Claro que sí, sería un gran honor para nosotros, que si usted viene para acá, nos avisa, y hacemos los arreglos, créanme, que hacemos los arreglos, y le damos una vuelta por la isla. Bueno, nada, este, entonces queremos terminar ya la entrevista con, no sin antes, preguntarle, señor Rolongato, este, ¿dónde puede encontrar más información sobre su trabajo? Yo tengo mi canal de YouTube, como, ya como Longato, por favor, suscríbanse allí, y ya estoy empezando a subir cada vez más videos, a pedido a la gente que me insiste, y yo hago el esfuerzo para que lo vean, o sea, suscribirse a mi canal de YouTube, ya como Longato, voy a dar más YouTube Lives, obviamente, tienen en mi página de Facebook, ya como Rolongato, y ahí tengo en la sección de videos, mucha información con respecto a eso, con respecto a informaciones de predicciones de extraterrestres, que sí se han cumplido, los he dicho tal, con análisis y todo, sobre temas que me atraen, que es antiguas civilizaciones, como en el caso de los incas, tengo mi página web, www.renatolongato.com, tengo mi blog, Renato Longato Blog, con B grande, hay varios artículos que he escrito ahí, sobre los interceptores, vienen a ser los hombres blanco, los cambios, las tormentas solares, y las revoluciones que han ocurrido, cada vez que existe una tormenta solar, ocurren grandes cosas, inclusive hasta Wall Street ha investigado, a través del Banco Federal de Atlanta, investigado el geomagnetismo, e inversión en el mercado de valores, eso existe, increíble, pero existe, y me pude encontrar en mi correo electrónico, cipan4, cipan4, como digito, arroba yahoo.com, estamos a sus órdenes, que tengan paciencia conmigo, si no puedo responder inmediatamente, porque también trabajo, y entre todas esas cosas, a mí me gusta compartir con lo poco que sé, y lo poco que he aprendido, pero me gusta dar calidad de información, para que la gente obtenga sus conclusiones, y lo más importante es, que todo ser humano reclame, la independencia de su conciencia, hay que saber empezar a caminar solos, y hay que apoyarnos, a reclamar la independencia de su conciencia, amor y conocimiento, tienen que estar igual, excelente, excelente, y con esas palabras, tan inspiradoras, terminamos nuestra transmisión, recuerden, presencia extraterrestre, y nuevas visiones del mundo, lo obtienen en amazon.com, ustedes simplemente escribe, el nombre del autor, ya como Renato Longato, y inmediatamente, le va a aparecer el libro, pero también vamos a poner, los enlaces debajo, en la descripción del video, además de, los enlaces, donde pueden encontrar más, sobre el trabajo, que acaba de mencionar, el señor Longato, así que nada amigos, gracias por sintonizarnos, en esta noche, le agradezco a mi amigo, Carlos Delgado, por colaborar conmigo, esta noche, en los controles, y con sus preguntas, y también les exhortamos, a que se suscriban, al canal de YouTube, Paraterrestres, también, pueden darnos el like, en Facebook, nuestra página en Facebook, Paraterrestres, también como en Twitter, y nuestro blog, Paraterrestres.org, adelante Carlos, tienes algo que añadir, antes de despedirnos, será hasta una próxima, y, ya como, Paraterrestres es tu casa, cuando quieras volver, en confianza, esperamos que estés aquí, nuevamente, en otra entrevista, arrojando esta información, muy interesante, y, un poquito difícil de digerir, pero se puede. Gracias Carlos, ha sido un gusto, compartir con usted, ha sido un brainstorm, así que, eso, eso hay que seguir haciendo, gracias, considero ya, Paraterrestres, mi casa, y, ya, Dios mediante, quiera yo, visitar, la isla del encanto, Puerto Rico, y, me encanta, ese lugar, y yo tengo mis razones, Dios mediante, va a haber oportunidad, gracias a los amigos, Paraterrestres, que ustedes tienen, a mí, y a un seguidor, de su programa, muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, Giacomo, buenas noches amigos, que la pasen bien. Buenas noches Pablo, buenas noches Giacomo, y buenas noches a todos los amigos, de Paraterrestres.